Buenos días, buen día, bienvenidas y bienvenidos a esta jornada técnica del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo con motivo de la presentación del documento de buenas prácticas para el almacenamiento de productos químicos peligrosos. Desde el INSS, a la par de dedicarnos a conocer y estudiar los posibles riesgos asociados a las nuevas tecnologías, los riesgos emergentes, los derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, la digitalización, continuamos día a día con el estudio de la prevención de todos los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud de las personas trabajadoras. El documento de buenas prácticas que se presenta hoy contiene información sobre cómo gestionar una parte de ellos, concretamente los riesgos asociados al almacenamiento de agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo, incluyendo además del almacenamiento también las actividades de manipulación y transporte. La presencia de instalaciones anejas a los lugares de trabajo, como son estas de almacenamiento de productos químicos, ayudan al correcto funcionamiento de dichos lugares y están presentes en la mayoría de ellos en distintos sectores de actividad, y no únicamente en los sectores industriales, sino también en los no industriales, como por ejemplo los laboratorios, y tanto en pequeñas y medianas empresas como en las grandes. La presencia de este tipo de instalaciones influye en las condiciones de trabajo del lugar al que dan servicio, pudiendo generarse riesgos tanto para las personas trabajadoras que las utilizan o mantienen, como para las que se pudieran encontrar en sus proximidades. Todos somos conocedores que los productos químicos peligrosos, por el simple hecho de estar almacenados, pueden constituir un riesgo. Almacenar productos químicos incompatibles puede generar riesgos como provocar un incendio, explosiones, liberación de gases tóxicos, corrosión de los recipientes que les contienen, etc. Sea como fuere, es imprescindible que los agentes químicos peligrosos estén adecuadamente identificados, especialmente los incompatibles entre sí. Y por tanto, se deben evaluar los riesgos para garantizar un almacenamiento seguro, tal y como nos indica el Real Decreto 374 del 2001, y después una obligación empresarial. Por todo ello, el documento de buenas prácticas que se presenta hoy tiene como objetivo principal servir de guía para todo aquel que se enfrente a la gestión de este tipo de instalaciones. Pretende, de una manera práctica y sencilla, plantear un procedimiento para evaluar la citada incompatibilidad entre productos y proponer medidas preventivas que podrían implantarse. Finalmente, quisiera aprovechar para agradecer a nuestros compañeros ponentes que han realizado el excelente trabajo de redactar el documento, a la ponente externa, por la atención de contarnos sus experiencias y conocimientos sobre la materia, y cómo no, a ustedes, por su interés conectándose esta mañana con todos nosotros y así poder compartir una temática tan relevante. Sin más dilación, pues, dejo con las exposiciones de los aspectos más destacados contenidos en el documento. Esperemos que sea de su interés. Y, en concreto, paso la palabra a Nuria Jiménez, la directora del Departamento de Condiciones Materiales y Ambientales de nuestro centro aquí en Barcelona, que a modo de introducción les va a contar los antecedentes y la justificación de la publicación del documento de buenas prácticas. Espero que disfruten de la jornada. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas, por estar aquí acompañándonos durante esta mañana en la presentación de este documento, un documento que hemos elaborado los miembros del grupo de trabajo con mucha ilusión y mucho trabajo durante un tiempo y que espero que, durante la sesión de hoy, puedan ver un poco la síntesis, al menos, de lo más relevante que contiene el documento. Gracias por asistir también a las jornadas del Instituto y por seguirnos, como siempre, en las redes sociales y a través de la página web del Instituto. Sin más dilación, voy a pasar a compartir el documento. Voy a presentar lo que es la jornada y la estructura de la jornada de hoy. Voy a compartir este documento. Tienen el programa de la jornada. Ha presentado la directora del Centro Nacional de Condiciones de Trabajo esta jornada de presentación. A continuación, voy a explicar un poquito los antecedentes de este documento de buenas prácticas, la justificación y una introducción de los aspectos relevantes. A continuación, mi compañera Isabel Lara, jefa de la Unidad Técnica de Higiene en el Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla, va a explicar un aspecto tan relevante como la peligrosidad en el almacenamiento de productos químicos y la evaluación de la incompatibilidad. Después, a continuación, vendrá nuestra compañera del Centro Nacional de Nuevas Tecnologías en Madrid, hablando sobre las características de las áreas de almacenamiento como lugares de trabajo que son. Y, bueno, después vendrá Javier Plas Figueroa, explicando la gestión de las emergencias, los incidentes y las emergencias en los lugares de trabajo que tienen este tipo de instalaciones. Y, por último, Marta Mendoza, de la empresa Adenios, que también ha sido colaboradora externa en este documento de buenas prácticas, que explicará los casos específicos, concretamente el almacenamiento en recipientes móviles. No quiero empezar en la presentación agradeciendo lo primero a todos los miembros del grupo de trabajo, no sin olvidarme de, además de los comentados ya que participamos en esta sesión, de Jordi Matas Morros, de la Subdirección General de Seguretat Industrial de la Generalitat de Cataluña, que, bueno, que no ha podido asistir, no ha podido estar aquí por nosotros, pero ha sido otro de los participantes en el grupo y aquí le mandamos un saludo cordial. Y, bueno, sin más dilación, empiezo con la presentación. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes? ¿Y por qué hemos decidido que este tema es importante para que el Instituto pueda tener un documento de buenas prácticas sobre estos aspectos? Bueno, por un lado, porque hay un elevado porcentaje de accidentes derivado de la manipulación y del contacto con agentes químicos peligrosos y se producen las operaciones de trasvase, de almacenamiento y del transporte. Esto no hay una estadística concreta, pero sí se conoce que hay un porcentaje elevado de accidentes. Por otro lado, que, bueno, la normativa de seguridad industrial aplica a determinadas cantidades y no para todos los productos químicos, para algunos determinados y para ciertas cantidades. En cambio, la normativa de prevención va a garantizar la seguridad de estos lugares para todas las actividades. Y, por otro lado, por último, es que en la mayoría de lugares de trabajo existen almacenamientos de productos químicos que deben gestionarse para evitar estos riesgos para la seguridad y salud. Entonces, en base a esto, pues se decidió crear este grupo de trabajo y hemos estado, pues bueno, yo ahora estaba intentando recordar, pero hemos estado bien, bien, con reuniones casi mensuales, discutiendo muchos aspectos técnicos. Ya ha sido muy interesante y muy gratificante la colaboración. Y al final, pues bueno, esta es la estructura del documento. Una parte inicial en la que hay una introducción en la que se explica por qué es importante almacenar de forma segura los productos químicos en los lugares de trabajo. Una parte 2, que se centra en cómo identificar los peligros y propone un procedimiento de evaluación de la incompatibilidad entre agentes químicos peligrosos, porque muchas veces es fuente de accidentes. O sea, es fuente de accidentes que se mezclan, por ejemplo, dos sustancias corrosivas que podrían ser entre sí incompatibles y podrían generar de alguna manera algún tipo de problema o de accidente. Y otra parte 3, en la que nos centramos a hablar de las principales medidas de prevención y protección. Es decir, algunas recomendaciones que se dan para gestionar de forma segura este tipo de almacenamientos. Y por último, pues un apartado especial, que es la parte 4 del documento, en el cual al final hablamos de algunos, vamos a llamar casos específicos. Se habla de cómo, de qué tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de los depósitos fijos, de los recipientes fijos, como los depósitos, los tanques, qué tener en cuenta en el caso del almacenamiento de los recipientes móviles, que serían los pequeños recipientes que son transportables, luego Marta os hablará de ello, que tener en cuenta en el almacenamiento de botellas de gases y, por último, los fitosanitarios. Y todos estos constituyen tipos de almacenamiento que se pueden encontrar en la mayoría de actividades. ¿Cuál es el objetivo que tenemos con este documento? Bueno, que dar una serie de herramientas que permitan a los usuarios, una serie de buenas prácticas que permitan a los usuarios incidir en cómo gestionar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores asociados a este tipo de almacenamiento. Incido también en el tema de la salud, no únicamente en el tema de la seguridad. Están contempladas estas instalaciones en la normativa porque son instalaciones que se llaman anejas y que dan servicio a los lugares de trabajo y están contempladas concretamente en el Real Decreto de Lugares de Trabajo. En el Real Decreto de Lugares de Trabajo, donde se contemplan este tipo de instalaciones, como serían las instalaciones de almacenamiento, pero dentro de las instalaciones que dan servicio a los lugares de trabajo hay otras, como puede ser la instalación eléctrica, como puede ser las distintas instalaciones que tienen que cumplir con normativas de seguridad industrial específicas. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Real Decreto de Lugares? En estas instalaciones, además de extenderse la actividad preventiva, porque tenemos que garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras que trabajan en ellas, además debe cumplirse con esta reglamentación específica. Es decir, no exime una cosa de la otra. Y, por último, si estas instalaciones de almacenamiento contienen agentes químicos peligrosos, hay una normativa específica, que es el Real Decreto 374-2001, en el cual te dice que cuando se identifican agentes químicos peligrosos debo proceder a evaluar y adoptar medidas de protección y control. Debo decir que para responder a estas preguntas de qué se considera, por ejemplo, un agente químico peligroso y un producto químico peligroso, este es un tema que nos generó debate en el propio grupo, porque incluso en cómo denominábamos el documento. ¿Por qué? Porque en la normativa de seguridad industrial, el reglamento de almacenamiento de productos químicos, se habla de producto químico peligroso, pero en la normativa de prevención, vamos a decir, en general, se habla de agente químico peligroso, no aparece en ningún momento la palabra producto. Y nos generó un poco de debate que al final decidimos que para no confundir a los usuarios de que esta guía podía aplicar a las actividades industriales que tienen que cumplir con el reglamento de almacenamiento de productos químicos. No, el sentido es que se dan recomendaciones de buenas prácticas que aplican a toda la actividad preventiva de todos los lugares de trabajo donde pueda haber este tipo de instalaciones. El debate viene de aquí. Como les decía, en la normativa de prevención se define que es agente químico peligroso. Me voy a detener un poco en esto porque es importante. Entonces, se define agente químico peligroso como aquel agente que puede generar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores debido a sus propiedades físico-químicas, químicas o toxicológicas, en la forma que se utiliza o se halle presente. Esto sería la definición de agente químico peligroso. Entonces, también se dice que esto tiene una doble vía. Que por un lado, esos agentes deben cumplir con los criterios para su clasificación como peligroso en el reglamento CLP. Este matiz es importante porque no estamos hablando de peligrosos a aquellos agentes que vienen etiquetados y que vienen clasificados por el reglamento CLP, no únicamente, y que tienen sus fichas de datos de seguridad, sino que se extiende, es igual de peligroso, otra gente que pueda cumplir con la clasificación según el reglamento CLP. Por ejemplo, nos estamos refiriendo a que se pueden considerar dentro de los almacenamientos de productos químicos, se podrían considerar los residuos, porque los residuos, si no están etiquetados ni están identificados, ni tienen pictogramas ni tienen fichas de datos de seguridad, pero si pueden generar peligros, yo los tengo que identificar y tengo que proceder a avalar los riesgos dentro de mis instalaciones y los debo considerar. Entonces, este matiz es importante porque la normativa de seguridad industrial únicamente aplica a aquellos agentes químicos o a productos químicos peligrosos clasificados según el reglamento CLP, es decir, a aquellos que tienen fichas de datos de seguridad y etiqueta. Y además, también dice la normativa de prevención que, aunque no esté clasificado, si tiene un valor límite ambiental, según se indica en el artículo 3, también debería contemplarse. En cambio, la normativa de seguridad industrial define, el reglamento de almacenamiento de productos químicos, define que se entiende como producto químico peligroso como aquellas sustancias o mezclas que están consideradas consideradas como peligrosas únicamente en el reglamento CLP. Este matiz es muy importante. Por todo ello, esta guía pretende dar recomendaciones prácticas, recomendaciones preventivas que puedan afectar a todo tipo de lugar de trabajo. ¿Por qué son importantes o por qué es importante? Pues evidentemente porque los productos químicos almacenados pueden constituir un riesgo. Por ejemplo, si se almacena un agente que es inflamable junto a una sustancia oxidante, pues puede provocarse un incendio. O bien también, en el caso de que hay un incendio y no tengo el almacenamiento de forma segura, gestionado de forma segura, pues puedo agravar las consecuencias de un incendio. También es importante tener en cuenta, y vamos a incidir mucho, y mi compañera Isabel ya les va a hablar de este tema, la incompatibilidad, que la incompatibilidad entre agentes puede provocar riesgos. Y es un punto donde pretendemos ayudar con un procedimiento específico que se ha desarrollado en el documento de buenas prácticas. Y, por último, pues bueno, que esta gestión del riesgo a nivel preventivo va dirigido a evitar o minimizar los riesgos que puedan tener las personas trabajadoras, pero que también, pues al final, incide en problemas que pueda haber en las instalaciones o terceros. Por eso, debe garantizarse siempre este almacenamiento seguro. Bien, es importante, cuando se identifica que tenemos agentes químicos peligrosos, seguir o ver lo que comentaba al principio de la sesión, que hay un doble diagrama previo. Es decir, porque hay un doble cumplimiento normativo. Por un lado, la normativa de prevención, que es lo que nuestro ámbito de competencia y en lo que nosotros vamos a incidir a lo largo de la sesión, pero puedo tener instalaciones de almacenamiento de productos químicos en los lugares de trabajo que tengan que cumplir con normativa de seguridad industrial. Y antes debo verificarlo, ¿por qué? Porque una cosa no exime la otra. Aquí, a modo de ejemplo, pues por un lado, si se tienen sustancias con determinados peligros y grandes cantidades, el Real Decreto de Accidentes Graves, que es el 840-2015, hay que verificar también si se tiene que cumplir el reglamento de almacenamiento de productos químicos peligrosos, el 656, y que pudiera tener que cumplir otra normativa de seguridad industrial, como por ejemplo el decreto de hidrocarburos, almacenamiento de gases combustibles, etcétera, etcétera. La normativa en este sentido de seguridad industrial, la verdad que es bastante amplia. Y cuando entro en el proceso, en el diagrama de la evaluación previa, pues debemos considerarlo. Y por otro lado, pues como les decía, que al final en todos los lugares ya tengan que cumplir con la normativa de seguridad industrial o no, debemos evaluar los riesgos. Y para ello debemos considerar la normativa propia. Y he hecho referencia al Real Decreto de Lugares de Trabajo, también al Real Decreto de Químicos, de agentes químicos en los lugares de trabajo, pero puede haber otros. Es decir, si yo identifico que hay agentes químicos peligrosos, yo puedo tener una doble vía, porque puedo tener riesgos derivados del contacto, derivados de la presencia, riesgos de accidentes, de lo que vamos a llamar seguridad química, pero puedo tener también riesgos derivados de la exposición a estos agentes y que con el paso del tiempo puedan derivarse en una enfermedad, que es lo que estudia la higiene industrial. Entonces, puedo tener agentes químicos peligrosos que tengan que cumplirlo identificando en el Real Decreto 3.7.4, pero si son cancerígenos tendré que cumplir ese 6.5, cancerígenos y mutágenos. Y si pueden generar atmósferas explosivas, debo cumplir el 6.8.1.2003. Este proceso de evaluación es verdad que se complica y hay que tenerlo todo en cuenta. Aquí está, como les decía, la normativa de prevención. También está el Real Decreto de señalización, la coordinación de actividades empresariales y el Real Decreto sobre utilización de EPIS. De hecho, la normativa de seguridad industrial hace referencia a la normativa de prevención y, sobre todo, por ejemplo, la ITC-MIE-APQ10 hace referencia continuamente al cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos. Y, bueno, quiero decidir que este aspecto es un aspecto importante. En el documento lo explicamos cuando nos enfrentamos a que tenemos agentes químicos peligrosos almacenados. Lo primero, en primer lugar, lo que tengo que valorar es si los puedo eliminar. Que muchas veces empezamos a evaluar directamente el proceso de evaluación y documentar esta evaluación y no saltamos el paso previo. Eliminar del almacenamiento aquellos que sean peligrosos o reducir, porque en el almacenamiento se puede hacer muchas veces. Tenemos cantidades, pues bueno, por tener cierto stock, pero reducir al mínimo los agentes químicos o los productos químicos almacenados es una buena primera medida de gestión del riesgo. Luego, pues no podíamos descartar, pues valorar opciones de sustitución, por ejemplo, los corrosivos por otros de menor riesgo, los peróxidos orgánicos por otras sustancias que sean menos reactivas, etcétera, etcétera. A continuación, aplicaríamos medidas de prevención y protección o medidas de control técnico. Una vez identificamos estos agentes, evaluamos, hemos visto si se pueden eliminar, si se pueden reducir, si se pueden sustituir, aplicamos medidas de control técnico. Entonces, esta sería otra de las partes importantes del diagrama y que están explicados en el documento en la parte 3. ¿Qué son estas medidas? Fundamental la ventilación, sistemas de ventilación adecuada, que haya cubetos de retención para evitar derrames o que estos puestos sean adecuados y que ante la posibilidad de un derrame no se mezclen sustancias incompatibles que puedan reaccionar entre sí. Son medidas de control técnico que hay que hacer en los almacenamientos. No debemos olvidarnos también otra posible medida que podemos aplicar es reducir el número de personas trabajadoras expuestas o en contacto con estos agentes o ajustar las tareas y los tiempos de trabajo de estas personas para reducir de alguna manera el riesgo o la exposición a estas sustancias químicas. Para ello, la disposición de procedimientos de trabajo en este tipo de instalaciones es fundamental. Y, por último, la última medida es que siempre, si hay un riesgo residual, poder dotar o poder que los trabajadores dispongan de equipos de protección individual adecuados a la tarea que van a desarrollar. Y, bueno, ya para acabar, simplemente indicarles que, bueno, todo esto les animo además a que tengan en cuenta el Real Decreto 374 y la guía que lo desarrolla, la guía técnica que lo desarrolla. En el Real Decreto 374, por ejemplo, en el artículo 5, dice que una de las medidas de prevención y de protección que deben aplicar son las medidas técnicas y las medidas organizativas para proteger de aquellos agentes que puedan dar lugar a incendios, a explosiones, a reacciones químicas peligrosas debido a las características físico-químicas de la propia sustancia, a la inestabilidad química, a la reactividad frente a otras, o sea, en la evaluación de la incompatibilidad y en la evaluación de la propia sustancia hay que analizar todo este tipo de riesgos. Y que además estas medidas deberán ser adecuadas a las condiciones de la operación, a la naturaleza de la sustancia y no nos debemos olvidar, y lo dice específicamente, de las operaciones de almacenamiento, manipulación y transporte de estos agentes químicos en los lugares de trabajo y la separación de los incompatibles. Y bueno, como ya yo para acabar, bueno, indicarles que tenemos a disposición en la web del Instituto, además del documento de buenas prácticas, hay un documento sobre instalaciones anejas a los lugares de trabajo que está publicado en la web y que el número uno de este documento hace referencia a las instalaciones de almacenamiento de productos químicos. Esta parte está pensada en cuando tengo una nueva instalación, qué tengo que hacer para dar de alta la instalación, si tengo que hacer proyecto, memoria, siguiendo lo que dice la normativa de seguridad industrial. Y como documentación de apoyo, siempre que tengas, se encuentren con este tipo de agentes químicos peligrosos, como les he indicado, la guía de agentes químicos presentes en los lugares de trabajo, que explica el Real Decreto o la interpretación del Real Decreto 374 y la guía de lugares de trabajo. Y luego otro documento también que también hacemos referencia es la normativa de seguridad industrial y la guía de aplicación del reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias que tiene publicada Industria en su página web. Así que yo, sin más dilación, pues bueno, les voy a dejar con mi compañera Isabel Lara, que les va a hablar del tema de la peligrosidad y la incompatibilidad entre agentes químicos peligrosos. Muchas gracias, Nuria. Buenos días a todos y bienvenidos. Bueno, yo soy la responsable de la Unidad Técnica de Higiene en el Centro Nacional de Medios de Protección de Sevilla y bueno, para mí ha sido un honor participar en este grupo de trabajo y creo firmemente que el producto que hoy presentamos, el documento que hoy presentamos, como bien ha dicho Nuria, se ha creado con el objetivo servir de ayuda y guía para gestionar adecuadamente los riesgos, no solo para la seguridad, sino también para la salud, de todos, o sea, los riesgos para la seguridad y la salud que puedan estar asociados con los almacenamientos de los agentes químicos peligrosos. Y como digo, creo firmemente que va a servir de ayuda y guía para todos los técnicos de prevención. Bueno, dicho esto, la parte que a mí me corresponde presentaros es la relacionada con la peligrosidad en el almacenamiento de productos químicos y la evaluación de la posible incompatibilidad entre dichos productos. Bien, todo lo relativo a la identificación de peligros aparece recogido en el capítulo 2 de este documento de buenas prácticas, en concreto entre las páginas 16 y 36. Aparece diferenciado en tres epígrafes, que son el 2.1 sobre identificación de agentes químicos peligrosos, el 2.2 de identificación de incompatibilidad entre agentes químicos y el 2.3 proceso de evaluación de la incompatibilidad. Y vamos a ver ahora cada uno de ellos con un poco de más detalle. Bien, es muy importante para identificar todos los agentes químicos que vayan a almacenarse, especialmente todo aquello que sea incompatible entre sí. ¿Por qué? Pues porque nuestro objetivo es el de garantizar un almacenamiento seguro que evite o minimice la exposición tanto de los trabajadores como de instalaciones o poblaciones colindantes en caso de que se materializasen incidentes. Para identificar esta peligrosidad es recomendable disponer de un listado actualizado de todos los productos químicos almacenados que estén correctamente etiquetados y con sus fichas de datos de seguridad actualizadas. ¿Y por qué es recomendable? Pues porque toda la información para poder identificar la peligrosidad de los productos la vamos a obtener directamente de la propia etiqueta y de forma complementaria de la ficha de datos de seguridad. Y también en el caso de que los agentes químicos peligrosos no se encuentren en el ámbito de aplicación del reglamento CLP, en el anexo 1 del reglamento CLP, esta información se puede obtener de otras fuentes de información, como pueden ser otro tipo de etiquetas que vamos a ver ahora un poquito más adelante o bases de datos específicas que también mencionaremos algunas. En fin, complementar la información por otra vía. ¿De acuerdo? Bien, con respecto a la etiqueta. Con respecto a la etiqueta, el contenido mínimo de la etiqueta de una sustancia o una mezcla química está establecido en el título 3 del reglamento CLP, que se denomina comunicación del peligro mediante el etiquetado. En este documento de buenas prácticas lo hemos resumido en seis puntos y además tenéis imágenes con los distintos pictogramas que se pueden encontrar y un anexo que es el anexo 1, donde vais a encontrar además también los principales consejos de prudencia que están relacionados con el almacenamiento de productos químicos. Además de la etiqueta a la que normalmente estamos acostumbrados, como podéis ver en la diapositiva, también podemos encontrar información en otro tipo de etiquetado. Por ejemplo, pues en la normativa de transporte de mercancías peligrosas por carretera, el ADR, que incluye pues las distintas clases de peligro en función de sus propiedades psicoquímicas, en función de sus propiedades psicológicas, de los peligros para la salud y para el medio ambiente. También otro tipo de etiquetado que podemos encontrar, por ejemplo, es el de las botellas de gases. Las botellas de gases disponen de un etiquetado específico que está basado en una norma UNE, la 1089 parte 3, que identifica mediante un código de colores el contenido de la botella. ¿Vale? Entonces, esta norma, como decía, indica cuál debe ser el contenido de la etiqueta y además, en función de la peligrosidad del agente químico que contiene la botella, como he dicho, tiene un código de colores que lo identifica. Y también hay algunos gases que tienen colores específicos. Por ejemplo, si se trata de un gas tóxico y corrosivo, pues será con el color amarillo. Si vemos una botella de color verde oscuro, pues sabemos que tiene argón. ¿Vale? Por poner algunos ejemplos. Pasando ahora a lo que sería la ficha de datos de seguridad. Bueno, pues esta aparece establecido en el título 4 del reglamento REACH. Según este reglamento, el fabricante o proveedor de una sustancia o mezcla peligrosa debe facilitar al destinatario del mismo la ficha de datos de seguridad. En este documento que presentamos hoy vais a poder encontrar las diferentes secciones de las que consta una ficha de datos de seguridad, así como cuáles son las secciones más útiles para evaluar la peligrosidad de los agentes químicos siempre en relación con su almacenamiento. ¿Cuáles son esas secciones? Bueno, pues son la sección 2 de identificación de peligros, la de la sección 7, manipulación y almacenamiento, la sección 9 de propiedades físicas y químicas y la sección 10 de estabilidad y reactividad. Bien, con respecto a otras fuentes de información. Bueno, pues para ampliar información os voy a mostrar aquí de forma no exhaustiva algunas bases de datos que nos pueden servir para ampliar la información sobre la peligrosidad de los agentes químicos. Yo, como digo, es una muestra no exhaustiva, son las que más suele utilizar, pero no quiere decir que sean las mejores o las únicas, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la base de datos de la ECA, que es la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas y esta agencia dispone de una base de datos que contiene información sobre el clasificado y el etiquetado de las sustancias tanto notificadas y registradas que son recibidas de los fabricantes e importadores. Entonces, a partir de los datos de la sustancia, como puede ser el número CACS o el número EINET, pues pueden encontrarse la clasificación de la misma. Es una base de datos que está continuamente renovada y actualizada con todas las modificaciones. Luego, otra que también es muy útil es la Cameo Chemical. Esta base de datos también, pues, tiene una gran cantidad de agentes químicos peligrosos y está puesta a disposición por la EPA, por la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos. Y, entre otra información, pues, contiene aspectos relativos a las características de las sustancias, propiedades psicoquímicas, recomendaciones referidas a sistemas de extinción, equipos de protección individual, primeros auxilios. También incluye una herramienta para evaluar la reactividad química entre dos o más agentes químicos. Otra que os puedo presentar también es la GESTIS, es una base de datos del IFA, que es el homólogo al Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo en España, pero es en Alemania, ¿vale? Es el Instituto de Salud y Seguridad en el Trabajo y el Seguro Social de Accidentes Alemán. Bueno, esta base, la GESTIS, bueno, pues, incluye una información en torno a unas 8.700 sustancias y se estructura igualmente con una serie de apartados, que son, pues, eso, clasificación de sustancias, caracterización, fórmula química, propiedades psicoquímicas, especificándose todas las reacciones químicas peligrosas. Incluye también un apartado sobre toxicología, ecotoxicología, rutas de exposición, primeros auxilios. También incluye un apartado sobre manipulación segura, sobre las condiciones que debe de cumplir el almacenamiento en el lugar de trabajo, referido, por ejemplo, pues, a ventilación, tipo de suelo, necesidad de un ambiente seco. También sobre información sobre los sistemas de protección contra incendios, qué hacer en caso de vertido accidental, ¿vale? Y también un apartado sobre normativa aplicable. Pues, por ejemplo, la clasificación y etiquetado según el CLP, la señalización en seguridad y salud en el trabajo, clasificación según la normativa ARDR, ¿vale? Y, por último, tenemos aquí la NIOS, la NIOS, la NI... Uy, perdón. Tenemos aquí la NIOS, ahora. Que esta es una guía igual que proporciona información clave sobre diferentes productos químicos y grupos de sustancia. La diferencia es que esta aporta la información en un formato tabla con el objetivo un poco, pues, de facilitar a los usuarios la identificación y el control del riesgo químico existente en el lugar de trabajo. Igualmente, incluye para cada sustancia química, pues, información como la fórmula, el número K, factores de conversión, límites de exposición, propiedades psicoquímicas, ¿vale? Etcétera. Dicho esto, pasamos ya a lo que sería la identificación de la incompatibilidad entre agentes químicos. Bien, una vez que ya tenemos identificada la peligrosidad de los agentes químicos, el siguiente paso es la identificación de las posibles incompatibilidades que puedan surgir entre ellos. Esto es algo esencial para el correcto almacenamiento de los mismos. Y esta descripción de incompatibilidades incluye desde las químicas como las que se deduzcan de la información contenida en fichas de datos de seguridad o de otras fuentes. Por eso hemos comentado anteriormente las diferentes bases de datos, ya que, como insisto mucho en este tema, es necesario saber cuáles son las posibles reacciones peligrosas, saber cuáles son los diferentes agentes de extinción, cuáles son las temperaturas de almacenamiento, si existen o no incompatibilidades con agentes externos, como por ejemplo la luz solar, ¿vale? Y toda esta información va a ser crucial para poder agrupar y almacenar adecuadamente los agentes químicos y garantizando así que se almacenan solo de forma conjunta aquellos productos que son compatibles entre sí. En el documento que hoy os presentamos podemos encontrar una lista no exhaustiva de riesgos por reactividad química en diferentes grupos y la podéis encontrar en la tabla 5 que, como digo, está en el documento del... Aquí os pongo una pequeña muestra, ¿de acuerdo? Pero además también podéis encontrar algunos ejemplos de incompatibilidad con otros materiales almacenados, de recipientes, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que los recipientes de aluminio pues pueden reaccionar con soluciones alcalinas fuertes o, por ejemplo, que el agua de los sistemas contra incendios puede no ser compatible con determinados agentes clínicos. Bien, para poder comenzar ya con el propio proceso de incompatibilidad es preciso tener presente qué se entiende por almacenamiento conjunto y cómo vamos a establecer esa incompatibilidad. Por tanto, la primera parte de este epígrafe 2.3 La primera parte de este epígrafe 2.3 está dedicado a explicar qué se entiende por almacenamiento conjunto y establece la diferencia entre almacenamiento sin restricciones, almacenamiento separado y almacenamiento independiente, ¿vale? Sin restricciones. Los recipientes se pueden ubicar sin restricciones, pero no presentan ninguna incompatibilidad. Separado es los recipientes están ubicados dentro del mismo sector de incendios. Están separados unos de otros mediante, por ejemplo, pues distancias, paredes, armarios de material no combustible, ¿vale? Y almacenamiento independiente, cuando los recipientes se encuentran almacenados en áreas o sectores de incendio independientes y pueden ser almacenamientos cerrados y abiertos, ¿bien? El objetivo de establecer una separación o una segregación siempre es el mismo y es la eliminación de los riesgos. Ahora, ¿cómo vamos a establecer estas incompatibilidades? Bueno, como hemos venido diciendo hasta ahora, para conocer la distribución de los diferentes agentes químicos en el área de almacenamiento y poder tomar una decisión sobre separarlos o segregarlos de forma independiente, es necesario establecer las posibles incompatibilidades. Y para ello, en este documento, se propone un proceso de evaluación que está basado en el reglamento de almacenamiento de productos químicos. Este proceso de evaluación aparece detallado en las páginas de la 31 a la 36 y establece una secuencia de decisión en cuatro pasos, complementándolo además con un ejemplo práctico. Entonces, de forma resumida, os indico cuáles son los pasos a seguir. En primer lugar, el paso uno sería identificar la peligrosidad mediante la asignación de la clase de peligro. Lo primero que hay que hacer es comprobar si el recipiente lleva asociado alguna identificación de peligro, contrastando la información contenida en su ficha de datos de seguridad y en su etiquetado, teniendo en cuenta las clases de peligro que aparecen en el anexo 4. Como podéis ver en la tabla que os muestro aquí, que como he dicho, aparece en el anexo 4 del documento, aparece diferenciada en cinco columnas. La primera nos indica el número a asignar, la segunda, el apartado CLP, la tercera, la clase de peligro, la cuarta, la indicación de peligro y la quinta, el pictogramo. Es muy importante, insisto mucho en este tema, que hay que tener en cuenta que estos pictogramos han sido considerados conforme al reglamento CLP. Entonces, cada uno de estos pictogramos puede representar varias clases de peligro, pero algunas de ellas pueden ser incompatibles entre sí. Por eso se detalla en una columna específica la indicación de peligro y en otra el pictograma. ¿Vale? Entonces, insisto mucho en este tema. Debe de quedar claro que la identificación solo mediante el pictograma no es suficiente. ¿Vale? Sino que es necesario pictograma e indicación de peligro. Ya que, como digo, el hecho de que dos agentes tengan el mismo pictograma según el reglamento CLP no significa que el almacenamiento conjunto de los mismos sea seguro. ¿De acuerdo? Bueno, pues tras recabar la información pueden ocurrir dos situaciones. Uno, bien que no se identifique ninguna clase de peligro y en este caso, pues no se estima ninguna necesidad especial a efectos de la compatibilidad del almacenamiento conjunto. O dos, que se identifica alguna clase de peligro y en este caso, pues hay que asignar al agente correspondiente el número que aparece en la tabla y seguir con el siguiente paso. Y hay que repetir este proceso con todos los agentes químicos que se van a almacenar. Entonces, un ejemplo que tenemos aquí es un sólido inflamable al que le hemos asignado el número tres en función de la clase de peligro y el pictograma. Paso número dos. identificar incompatibilidades. Bien, para realizar la identificación de incompatibilidades entre dos productos químicos distintos, lo que se propone es realizar un cruce en la matriz de la tabla 8, ¿vale? Que está basada en las indicaciones de peligro o la frase H. Entonces, en dicha tabla se establecen una serie de recomendaciones de forma que si al cruzar dos productos me sale un punto lleno, pues se recomienda la segregación. Si me sale un punto vacío, estamos hablando de un posible almacenamiento sin restricciones o separado. Y luego también tenemos una serie de letras en mayúsculas que son para casos específicos como el caso de productos corrosivos o inflamados. Siguiendo con el ejemplo anterior, como podéis ver, pues hemos cruzado un sólido inflamable al que le corresponde el número 3 con una sustancia que está en contacto con el agua, que en contacto con el agua desprende gas inflamable y a la cual le corresponde el número 5. Y al cruzarla nos saldría un punto lleno donde se recomienda la segregación. Al ser una tabla cruzada da igual si empezamos por la fila o por la columna porque el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Vale? Y hay que repetir el proceso con todos los agentes químicos presentes comparando cada uno con el resto haciendo uso de la tabla. Pasamos ya a la parte 3. Paso 3. Una propuesta de segregación inicial. Bien, una vez que hemos analizado la posible incompatibilidad, pues lo que debemos de decidir es si se debe segregar y qué tipo de almacenamiento realizar. Y para ello vamos a utilizar la tabla que está contenida en la tabla 6 que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Y contiene información sobre los tipos de almacenamiento que ya habíamos indicado anteriormente. Bien, y con esto ya hemos finalizado. Pues siento deciros que no. Hay un paso más. Es el paso número 4 que es análisis de otra información de peligrosidad en la ficha de datos de seguridad u otras bases de datos y ya la segregación definitiva. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Pues lo que tenemos que hacer en este último paso para tomar una decisión sobre la segregación definitiva es consultar fichas de datos de seguridad de los agentes que se van a almacenar conjuntamente. Si en estas fichas o en otras fuentes de información no se detalla la incompatibilidad entre ellos, los productos se deben almacenar de forma separada o independiente. Y, bueno, pues ya lo hemos venido mencionando varias veces, pero repito, podemos tener en cuenta otros aspectos como son, por ejemplo, si se necesitan diferentes agentes de extinción, si se requieren diferentes condiciones de temperatura, si reaccionan entre sí de forma peligrosa, si se almacenan en recipientes frágiles y, además, también, pues será necesario analizar toda la normativa específica que pueda resultar de aplicación en base a las condiciones de trabajo existentes. Pues, por ejemplo, el reglamento de almacenamiento de productos químicos en relación a las cantidades almacenadas, la normativa contra incendios, si trabajamos con equipos a presión o si trabajamos en una atmósfera explosiva, ¿vale? Y en aquellos casos en que se requiera segregar, la sectorización debe realizarse conforme a la normativa que le sea de aplicación. ¿De acuerdo? Bien, y dicho esto, pues, yo ya termino mi parte. espero que os haya sido de utilidad y que, sobre todo, en lo que es el proceso de evaluación os sirva en vuestro trabajo cotidiano. Se ha hecho con ese fin y, bueno, pues os agradezco enormemente el interés al asistir a esta jornada y, sin más, os dejo con mi compañera Blanca Ruiz de Zarate. Muy bien, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer la oportunidad de participar en esta jornada y, sobre todo, en el grupo de trabajo. Y, bueno, espero que este documento sea de gran utilidad. Doy paso a continuación a compartir mi presentación. Os voy a hablar en concreto sobre las características de las áreas de almacenamiento. Bueno, en este apartado del documento que está dentro del bloque 3 de medidas de prevención y protección, bueno, voy a hablar un poco de las características de las áreas de almacenamiento, es decir, qué características debería tener cualquier almacenamiento. A su vez, este apartado se subdivide en cuatro apartados que serían el de localización, el de condiciones de seguridad, condiciones ambientales y señalización. Y, bueno, aunque Nuria ya inicialmente ha presentado un poco el contexto normativo de este ámbito del almacenamiento de productos químicos, pues sí que quisiera recordar que, bueno, tenemos que considerar en este punto tanto la normativa de prevención como la normativa de seguridad industrial y de otros ámbitos. Es decir, hay que hacer un doble análisis de normativa para saber cuáles son los requisitos que deberíamos cumplir. En relación a la localización, que sería el primer apartado de este punto, bueno, pues hay que tener en cuenta una serie de aspectos. En primer lugar, qué tipo de instalaciones de suministro necesitamos y hay existentes, es decir, todo lo que son tomas de agua, electricidad, gas, refrigeración y ventilación y qué necesidades específicas tenemos. Y en relación a este punto, pues comentar que a la hora de diseñar un sistema de ventilación de bien de extracción localizada o de ventilación general, pues será un punto importante a la hora de determinar dónde localizar el área de almacenamiento. Otro aspecto a tener en cuenta en lo que es la localización del almacenamiento sería aquel que garantice una accesibilidad adecuada tanto a las entradas y salidas de productos como también que facilite la intervención en situaciones de emergencia. Al final, estamos hablando de que tenemos determinado riesgo por almacenar productos químicos peligrosos y, bueno, pues siempre hay que contemplar la posibilidad de que se produzca una emergencia y, por lo tanto, que tengan que intervenir los servicios especializados. Y otro aspecto a destacar en relación a la localización es la incidencia que pueden tener otras zonas o adyacentes que presenten riesgos específicos. Un ejemplo concreto es la posibilidad de que tengamos cerca un taller de mantenimiento que, a su vez, pues genere algún foco de ignición y que puede dar lugar a riesgos específicos como pueden ser explosiones e incendios y, por lo tanto, es importante analizar esta posible incidencia de, como decía, de zonas adyacentes. En este sentido, es fundamental la coordinación de actividades empresarias de la que también ha hablado Miguel al principio en el contexto normativo. Y, bueno, en función de la situación particular, también la ubicación de edificios colindantes de especial protección, como puede ser zonas residenciales, zonas de residencias de ancianos, por ejemplo, es decir, colectivos que pueden tener una especial protección. ¿Qué aspectos particulares tendríamos que analizar? Bueno, pues, si nos afecta uno, por ejemplo, la normativa de ATEX, de atmósferas exclusivas, y, puesto que puede ser necesario, por ejemplo, establecer una clasificación de zonas. También hay que analizar otra normativa, como puede ser en seguridad industrial, el reglamento de almacenamiento de productos químicos, puesto que ya presentan determinadas restricciones a la hora de almacenar determinados productos, por ejemplo, los que presentan gran inflamabilidad. Y luego, aparte de ello, pues, otra normativa que nos puede afectar en este bloque, digamos, de localización del área de almacenamiento, pues, sería la normativa de incendios y la sectorización que puede ser necesaria en este sentido. A continuación, en relación a las condiciones de seguridad, que sería el segundo apartado del que consta este bloque, bueno, pues, comentar a este respecto que ya tenemos una normativa de prevención, que sería el Real Decreto de Lugares de Trabajo, que en su anexo 1 ya nos establece qué condiciones generales de seguridad debería cumplir cualquier lugar de trabajo. No olvidemos que un área de almacenamiento de productos químicos forma parte de un lugar de trabajo y, por lo tanto, esta es la normativa básica que tenemos que considerar. Aparte de esta normativa básica, también, bueno, pues, como apoyo, haré referencia también en este apartado al contenido, ¿no?, de la guía técnica del Instituto para la evaluación y prevención de riesgos derivados de la utilización de lugares de trabajo. ¿Y qué requisitos específicos tenemos en relación a las condiciones de seguridad? Bueno, pues, estas quedan contempladas fundamentalmente en los anexos 1 y 2 de este Real Decreto y, bueno, pues, en primer lugar se establecen requisitos específicos en relación a lo que son las características constructivas, es decir, se tiene que garantizar que en las áreas de almacenamiento existe una estabilidad, una resistencia y que presenta seguridad frente a los riesgos específicos que podemos tener en esta área, ¿no? Sobre todo, aquí tenemos presentes pues el riesgo de desbalones, de caídas, de choques y golpes derivados de las cargas almacenadas y posibles derrumbamientos de los materiales. Y, bueno, también estas características constructivas, tal y como establece la normativa, pues, tienen que dar, facilitar el control ante determinadas situaciones de emergencia que puedan darse y, sobre todo, que puede ser necesario evacuarlo. Aparte de ello, también se establecen unos requisitos específicos para los suelos y pavimentos, puesto que pueden ser fuente de numerosos accidentes por caídas, por resbalones, entre otros posibles accidentes. ¿Y qué características fundamentales deberían tener cualquier suelo? Bueno, pues sobre todo garantizar que no sean, como decía, resbaladizos y que no presenten pendientes peligrosas ni irregularidades. Para ello, tanto la guía técnica como la NTP 434 sobre superficies de trabajo seguras, pues analiza con mayor detalle estas características que deberían tener los suelos y los pavimentos. En primer lugar, lo que es la resistencia. Resistencia a diferentes niveles, es decir, tanto a nivel de resistencia mecánica frente a las cargas que se estén almacenando, como resistencia química. No olvidemos que tenemos una peligrosidad específica en relación a los productos químicos y, bueno, pues el suelo debería proteger frente a posibles derrames de estos productos químicos. También resistencia frente a condiciones ambientales, sobre todo si estamos trabajando en almacenes al aire libre que están muy sujetos a la climatología. Y no nos olvidemos también de las características de disipación que deberían tener frente al riesgo de incendio y explosión que puede darse. Entonces, para ello, pues es importante tener contemplada una puesta a tierra de todos los elementos. Otro aspecto fundamental en cualquier área de almacenamiento sería el orden y la limpieza que además lo recoge específicamente la normativa de lugares de trabajo. Y, bueno, en este sentido, pues es fundamental diseñar un sistema de contención de derrames lógicamente adecuado a los productos que estemos almacenando. Otros aspectos importantes a considerar en relación a las condiciones de seguridad. Bueno, pues al final en un área de almacenamiento tenemos vías de circulación y normalmente pues existe confluencia tanto de vías de circulación tanto para personas dentro del área de almacenamiento como de vehículos. Entonces, para esto es fundamental en primer lugar dimensionarlas de forma adecuada considerando tanto el número de usuarios que potencial como las características del área de almacenamiento. Y luego, bueno, estas vías de circulación es importante que estén siempre limpias y libres de obstáculos para evitar posibles accidentes. Para ello, es fundamental tener identificados las zonas de mayor riesgo y apantallar en caso que sea necesario y proteger frente a posibles caídas para que no afecten al resto de personas y vehículos que circulen en el área de almacenamiento. También en este sentido es fundamental la señalización. Y dado que existe normalmente circulación de vehículos pues es respetar las normas internas de circulación que se establezcan y en el caso de los peatones también pues observar en relación a estas normas de señalización. Cuando existe confluencia entre vehículos y personas sobre todo pues puede ser necesario establecer barreras de protección para evitar los riesgos añadidos que puedan darse. En el caso de los vehículos además no hay que olvidar que obviamente tienen que ser operados por personas que tengan una formación específica y evitar determinadas maniobras que son de especial peligrosidad como puede ser la circulación en marcha atrás que debería evitarse en la medida de lo posible. También debido al riesgo específico que puede suponer la circulación de vehículos en las zonas de almacenamiento bueno pues establecer zonas habilitadas para el estacionamiento de este tipo de vehículos. También en relación a las vías de circulación no hay que olvidar que podemos disponer de zonas de carga y descarga y debido a los riesgos específicos que estas zonas pueden presentar bueno pues es fundamental evaluar los riesgos y adoptar medidas preventivas oportunas para ello tanto dentro de la guía como en mi presentación pues voy a hacer referencia a una NCP que es la 1076 que habla específicamente de los riesgos específicos que presentan los muelles de carga y descarga sobre todo pues se pueden dar golpes atrapamientos caídas de materiales y bueno pues para ello pues es importante integrar la prevención desde el diseño y asegurar que el diseño del muelle es adecuado otras medidas que nos pueden ayudar a evitar los riesgos que puedan darse en estas zonas son establecer rampas niveles para asegurar la continuidad entre el traslado de la carga y la zona de almacenamiento garantizar también una superficie uniforme en la zona de aproximación y luego pues bueno en función de la necesidad también recurrir a dispositivos de seguridad para garantizar pues tanto que no hay desplazamiento de la carga estabilizar los camiones mediante calzas que garanticen su estabilidad y bueno pues en función del caso pues identificar qué posibles medidas podemos a las que podemos recurrir para garantizar la seguridad en estas zonas aparte de ello bueno pues también la normativa de seguridad industrial y en concreto el reglamento APQ pues establece requisitos específicos para estas zonas en función del producto que estemos almacenando pasamos a continuación a lo que son las condiciones ambientales que deberían cumplir cualquier área de almacenamiento y para ello voy a hacer referencia en primer lugar al Real Decreto también de lugares de trabajo en este Real Decreto ya se establecen unas condiciones ambientales mínimas que debería cumplir cualquier lugar de trabajo hay una serie de requisitos mínimos en cuanto a temperaturas también en el en el anexo 4 del Real Decreto en cuanto a la iluminación y también hay requisitos específicos tanto para la humedad como para la ventilación y para ello a continuación también hago referencia al Real Decreto de Agentes Químicos al 374 y en concreto a la guía técnica que desarrolla este Real Decreto además en la última en la última versión de esta guía se incluye dentro del apéndice 8 los requisitos para diseñar un sistema de ventilación por extracción localizada o ventilación general por dilución porque no olvidemos que la ventilación además de dar cumplimiento lógicamente a las condiciones ambientales de cualquier lugar de trabajo también es un medio de control de exposición frente a agentes químicos y para ello bueno pues os remito a este apéndice donde se analizan con mayor detalle los posibles sistemas de ventilación que puede ser necesario instalar en nuestra área de almacenamiento aparte de ello bueno pues es importante analizar qué condiciones ambientales específicas puede requerir nuestro producto químico en concreto y bueno pues para ello ya he hecho Isabel antes referencia al contenido de las fichas de datos de seguridad y hay secciones específicas sobre todo las que aparecen señaladas que hacen referencia a determinadas condiciones ambientales que deberían ser adecuadas a los productos almacenados a rangos de temperatura en función de la peligrosidad específica con la que cuentan y también los consejos de prudencia que hacen referencia a las condiciones ambientales de almacenamiento bueno y por último doy paso a lo que es el apartado de señalización que también es fundamental tener en cuenta en cualquier tipo de área de almacenamiento para ello me remito al real decreto específico de señalización en seguridad y salud en el trabajo y bueno pues recordar que hay una serie de supuestos que precisan de señalización y bueno pues en concreto pues aquello deberá utilizarse no como sustitución de otras medidas técnicas organizativas sino cuando mediante estas medidas no se hayan podido eliminar o reducir lo suficiente y que supuestos en concreto en un área de almacenamiento deben señalizarse bueno pues aquellos riesgos específicos como pueden ser pues los desprendimientos por tratarse de zonas de carga y descarga o riesgo por caídas choques o golpes y bueno pues para ello dentro del documento de buenas prácticas pues ha incluido un anexo específico con los principales pictogramas que se pueden utilizar en las áreas de almacenamiento ahí aparece un esquema de algunos de ellos y bueno pues esperamos que esto sea de utilidad pues para saber cuál es cuál es utilizar en función del caso aparte de los riesgos no hay que olvidar que también la señalización debe utilizarse para la localización de medios ante situaciones de emergencia entre otros supuestos es decir en cualquiera de almacenamiento deberían deberán señalizarse tanto las instalaciones para hacer frente a los incendios es decir instalaciones de protección contra incendios como las vías y salidas de emergencia también son otros otros supuestos que a los que debería recurrirse para de la señalización y también dentro de este apartado de señalización quería hacer especial alusión a los aspectos particulares de señalización requeridos para las vías de circulación bueno la señalización horizontal en los centros de trabajo tiene que realizarse conforme a unos criterios normativos determinados y bueno pues para ello el Real Decreto 485 ya nos dice que las vías de circulación de vehículos tienen que ser delimitadas mediante franjas continuas y separar las zonas de circulación destinadas para vehículos como para los de peatones con unos criterios de señalización determinados en la guía de señalización se incluye más información a este respecto también deben señalizarse aquellas zonas en las que se hagan almacenamientos intermedios zonas de acopio de materiales también mediante criterios de señalización determinados establecidos por la normativa como decía es fundamental siempre diferenciar las vías de circulación de personas y vehículos y aparte de esta normativa general de señalización específica de salud y seguridad no hay que olvidar que también hay otra normativa de otro ámbito que nos dice también cómo señalizar aspectos como pueden ser el código de colores que se tiene que emplear a la hora de señalizar por ejemplo tuberías en los que circulen productos químicos determinados y con esto finalizo mi presentación espero que haya resultado de utilidad muchas gracias por vuestra atención y bueno a continuación pues doy paso a mi compañero Javier Pla que os hablará el mayor detalle del tema de gestión de emergencias muchas gracias hola buenos días muchas gracias por acompañarnos en esta jornada de presentación del documento de buenas prácticas el documento como se adelantaba anteriormente incluye un apartado que está dedicado a medidas de prevención y de protección y dentro de ese apartado de medidas de prevención y protección se encuentran entre otras actuaciones relacionadas con la gestión de las emergencias en materia de emergencias cabe indicar como punto de partida que la ley 31 barra 95 de prevención de riesgos laborales en su artículo 20 establece unas obligaciones para la persona empresaria y cuáles son estas obligaciones pues en primer lugar analizar las situaciones de emergencia considerando tanto el tamaño de la empresa como la actividad que se desarrolla como la posible presencia de personas ajenas a ella en el centro de trabajo en segundo lugar asigna la obligación de adoptar las medidas necesarias en primeros auxilios lucha contra incendios y evacuación y finalmente en tercer lugar consagra la obligación de comprobar la eficacia de las medidas adoptadas cuando tenemos productos químicos almacenados en los lugares de trabajo si el almacenamiento de ellos se realiza de una forma no controlada que es lo que puede ocurrir pues puede ocurrir por ejemplo que se introduzcan riesgos nuevos a los que ya teníamos en el centro de trabajo que se agraven riesgos ya existentes en el mismo y también que pasemos a tener nuevas situaciones de emergencia cuando una situación de emergencia por agentes químicos no llega a controlarse pues puede suceder por ejemplo que tengamos incendios explosiones intoxicaciones relaciones químicas peligrosas con sus consecuentes consecuencias teniendo en cuenta lo indicado en el documento divulgativo se indican una serie de situaciones peligrosas relacionadas con el almacenamiento de productos químicos así por ejemplo podemos tener situaciones de emergencia que estén relacionadas con la exposición de los agentes que tenemos formacionados a condiciones desfavorables y que podemos entender por condiciones desfavorables por ejemplo que tengamos focos de calor en la proximidad de donde se encuentran los productos químicos o que las condiciones de humedad del entorno sean inadecuadas a las características de los productos también por supuesto cuando tenemos recipientes que están sin cerrar o recipientes que están en mal estado deteriorados también tenemos derrames o fugas también cuando por ejemplo tenemos actividades que se están realizando en las proximidades del área de almacenamiento y estas se llevan a cabo de forma no controlada en consecuencia para gestionar las emergencias derivadas de los almacenamientos de productos químicos es necesario que hagamos un análisis previo de las situaciones que pueden ocasionarlas y ese análisis previo deberá considerar la normativa existente en el contexto descrito y en aplicación de la ley 31 barra 95 como normativa de desarrollo el real decreto 374 barra 2001 sobre protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la inscripción a los agentes químicos durante el trabajo establece en su artículo 7 medidas adoptadas frente a accidentes y emergencias una serie de obligaciones para la persona empresaria concretamente este real decreto le asignó la obligación de planificar las actividades que se van a desarrollar en caso de accidente o incidente o emergencia que puedan derivar de la presencia de agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo y también la de adopción de medidas para la correcta realización de las actividades planificadas en ese contexto el real decreto en su artículo 7 indica entre las medidas adoptadas frente a accidentes y emergencias la formación del personal la información sobre medidas de emergencia frente a agentes químicos peligrosos el establecimiento de sistemas y medios de control de control de las situaciones de peligro de evacuación de primeros auxilios la coordinación interna pues entendiendo como tal pues todo lo concerniente a sistemas de aviso y comunicación para la gestión de la emergencia y también la coordinación con los servicios externos además habrá que acometer también una serie de acciones para establecer la normalidad tras sobrevenir la emergencia en cualquier caso las acciones a adoptar deberán ser adecuadas a las condiciones de trabajo que tenemos y en ese escenario la información que resulta de la evaluación de riesgos es relevante para qué pues para definir e implantar medidas en primeros auxilios lucha contra incendios y evacuación y esas medidas como deberán ser pues deberán ser planificadas adecuadamente deberán ser específicas deberán ser acordes a las necesidades detectadas para poner ello en práctica el documento divulgativo contempla entre otros una serie de aspectos en la actuación frente a las genéticas que son los que pueden verse en la imagen que tenemos información identificativa procedimientos e instrucciones medios disponibles y acciones de implantación en cuanto a la información identificativa tendremos que considerar el objeto de la actuación en emergencia es decir qué es lo que se pretende con esa actuación concretamente el alcance que tiene es decir las áreas zonas o el entorno colindante al centro de trabajo que se pueda ver afectado en ese contexto y luego también los datos de referencia a partir de la que tenemos como pueden ser los titulares de las actividades las actividades que se realizan el emplazamiento que se realiza cómo se llevan a cabo esas actividades entre otros en cuanto a procedimientos e instrucciones el documento divulgativo en definitiva viene a decirnos que bueno pues que con ellos qué es lo que pretendemos pues pretendemos controlar riesgos enfrentar situaciones de emergencia facilitar primeros auxilios facilitar la intervención de los servicios externos entre otros posibles y para ello necesitaremos en primer lugar realizar una identificación de las emergencias que puedan producirse y también proceder a su clasificación sobre la base de esas permisas será posible establecer procedimientos al efecto que den respuesta a esas emergencias procedimientos que pueden versar sobre aspectos tales como por ejemplo la forma en que detectamos la emergencia cómo avisamos de la emergencia al resto del personal cómo se realiza la actuación en primeros auxilios cómo se procede al desarrollo de evacuación del centro de trabajo por tanto para el establecimiento de procedimientos y que estos sean eficaces tendremos que tener una relación de las personas que deban actuar y sus funciones de forma que todo eso esté perfectamente identificado además para la correcta gestión de la emergencia en ese contexto de procedimientos e instrucciones tendremos que tener definido un punto de reunión punto de reunión que es un emplazamiento seguro donde congregar al personal en caso de emergencia y realizar el recuento y con relación al recuento de personal habrá de preverse pues la forma en la que este puede realizarse la forma más eficaz y sencilla para qué pues para precisamente poder establecer la normalidad tras sobrevenir la situación de emergencia en cuanto a medios disponibles el documento divulgativo diferencia de una parte medios técnicos y de otro lado medios humanos dentro de los medios técnicos tenemos por ejemplo medios en primeros auxilios y tenemos productos químicos almacenados pues tener lavadojos duchas de emergencia en el contexto del entorno de trabajo de la empresa pues siempre será una herramienta de apoyo para precisamente poder actuar correctamente en situaciones que así lo requieran por primeros auxilios y también está la figura de los desfibriladores y los botiquines todos los medios en materia de primeros auxilios deberán contar con la señalización respectiva que está establecida por el regreso 485-97 sobre señalización y de manera análoga en un contexto de emergencias pues tendremos que tener delimitadas las vías rutas de evacuación señalizadas las mismas y bueno pues contar también con el ahumbrado de emergencia que puede requerirse conforme la normativa existente también en el contexto de medios técnicos pues podemos tener por ejemplo aquellos que se enmarcan en detección y extinción de incendios es decir el primer momento con que contamos para detectar la emergencia podemos ser que tengamos detectores de humos otros tipos de detectores pulsadores de alarma avisadores acústicos para el aviso de la emergencia y en materia de extinción pues desde mantas sinífugas extintores bocas de incendio equipadas hidrantes columnas secas etc. También en un contexto en el que contamos con productos químicos presentes en el centro de trabajo los sistemas de contención de derrames desde una perspectiva técnica constituyen una valiosa herramienta precisamente para que si se produce un derrame este quede retenido en sistemas que permitan su control adicionalmente a los medios técnicos el documento nos hacía mención también a los medios humanos y los medios humanos ¿qué es lo que pretenden? pues pretenden dar respuesta a las necesidades que tenemos para actuar de forma eficiente ante situaciones de emergencia ejemplos de medios humanos pero bueno los hay muy claro la magistratura en emergencia jefe de emergencia que es el mando supremo de actuación en una situación de emergencia el personal que pueda dar apoyo en el centro de control o centro de comunicaciones en caso de que una empresa contenga contra el centro y luego por supuesto pues todo lo concerniente a los equipos personal de evacuación personal de intervención personal de primeros auxilios entre otros el documento divulgativo contempla también en el ámbito de actuaciones frente a emergencia ejemplos de acciones de implantación así podemos hablar por ejemplo de la ubicación en lugares estratégicos de planos de evacuación si planos que nos identifiquen de forma inequívoca las salidas salidas de emergencia del centro de trabajo la ruta de evacuación cómo acudir al punto de reunión eso deberá estar en lugares que sea fácilmente visible y percecible por el personal contar también con listados identificativos constituye una acción de implantación listados que nos identifiquen de forma sencilla el personal que está involucrado en el plan de actuación de emergencias el personal que está vinculado a las actividades que se realizan con agentes químicos como pueden ser de almacenamiento o asociadas y también por supuesto el contar con inventarios de los agentes químicos que tenemos y sus fichas de seguridad la información de las fichas de seguridad es muy relevante en todo el contexto de almacenamiento de productos químicos y en otros recursos relacionados con la prevención y en ese sentido el tener localizada la información en materia de primeros auxilios lucha contra incendios respectivos agentes químicos es trascendente para que si tiene lugar una emergencia relacionada con estos sepamos de forma específica cómo actuar también en el marco de acciones de implantación se encuentran los cauces de consulta y participación que podemos tener en la empresa con vistas a dar debido cumplimiento a lo dispuesto por la ley de prevención en esta materia también por supuesto la información para personal externo antes se hablaba de que bueno pues en el artículo 20 de la ley de prevención pues había que tener en cuenta en la situación de emergencia la posible presencia de personas ajenas a la misma el que el personal que acuda a nuestro centro de trabajo conozca cómo actuar en caso de emergencia la ubicación del punto de reunión vías de evacuación es relevante para que esa actuación se pueda llevar con eficacia y también si antes hablábamos de procedimientos en el marco de acciones de implantación las instrucciones que ponen en práctica lo establecido en los mismos es decir que nos dicen qué hacer en caso de incendios qué hacer en caso de detectar una emergencia etcétera comunicar a los trabajadores de forma que todos estos pues sepan cómo actuar será fundamental para que la acción sea eficiente contar también con teléfonos de interés tanto internos como externos que puedan ser de utilidad para la gestión de las emergencias y también en el ámbito de acciones de implantación pues por supuesto la formación del personal que intervenga en el plan de actuación en emergencias relacionado con todo lo concerniente a productos químicos también por supuesto toda la formación e información que contempla ya de por sí la ley de prevención y que ha de tener todo el personal la difusión de formularios para la gestión de las emergencias también puede contribuir a optimizar la eficacia en las gestiones en este tipo de situaciones y también una que es muy característica la de los simulacros en emergencia los simulacros por una parte permiten un entrenamiento del personal que forma parte del plan permite también identificar posibles anomalías o deficiencias que podamos tener en nuestro sistema preventivo en una situación de emergencia para precisamente poder subsonarlas y contribuye sin ninguna duda a que si sobrevive en una emergencia real la capacidad de actuación sea más eficiente y también enmarcada en el ámbito de acciones de implantación se encontraría todo lo concerniente a los programas de mantenimiento de visión de instalaciones contar con la empresa con un programa de mantenimiento que verifique las instalaciones como se encuentran identifique posibles fallos detectados identifique mejoras realizadas tenga presente las revisiones establecidas por la normativa existente y otras posibles que podamos incorporar como parte del seguimiento de la prevención en la empresa pues sin duda nos dará una foto de cuál es la situación en cada momento y de esa forma tendremos un escenario más propicio para la gestión de las emergencias en definitiva para hacer frente a la necesidad requerida deberemos contar con medios técnicos y humanos estos medios deberán dar respuesta a lo establecido en el plan de actuación el plan de actuación en definitiva vendrá a definirnos cómo actuamos ante emergencias y además hemos de contar con una serie de actuaciones para comprobar la eficacia comprobar la eficacia que vendría a ser todo lo concerniente a qué podemos mejorar nosotros y verificar si aquello que tenemos es idóneo o no para la gestión de las emergencias en cualquier caso en la elaboración del plan y de su implantación será necesario seguir lo dispuesto por la ley de prevención y su normativa de desarrollo cuando hablamos de normativa de desarrollo pues podemos tener el Real Decreto 374-2001 antes indicado el Real Decreto Lugar de Trabajo el Real Decreto de Señalización entre otras muchas normativas habrá también que aplicarlo establecido por la normativa autonómica municipal o local normativa que además puede establecer obligaciones adicionales a las ya pautadas por la normativa estatal habrá que identificar y poner en práctica en cada caso cualquier otra normativa que pueda ser de aplicación y en ese contexto bueno pues entre ejemplos de normativa a valorar para la gestión de las emergencias relacionadas también con APQ pues podemos tener la norma de protección civil el Realmente de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales el Realmente APQ con sus ITC mi APQ de 0 a 10 el Código de Neucleificación o el Real Decreto que se mencionaba también antes el 840-2015 sobre medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en que intervengan las circunstancias peligrosas una vez que están definidas las medidas de actuación frente a emergencias como también se adelantaban antes será preciso valorar su eficacia y en ese sentido en el documento divulgativo como ejemplos de acciones para comprobar promover la eficacia se encuentra por una parte la detección de necesidades formativas e informativas que nosotros tengamos identificada cuál es la situación en nuestra empresa con la formación que ha recibido el personal nuevas incorporaciones cambios que hayan podido producirse es esencial para precisamente planificar acciones formativas y que todo eso también esté débilmente actualizado la identificación de cambios cambios por ejemplo en el contexto de almacenamiento de productos químicos pues si tenemos un inventario que nos identifique los agentes químicos y nosotros realizamos un seguimiento del mismo cualquier cambio que afecte a esa relación tendremos que tenerlo tendremos que tenerlo identificado como también por ejemplo pues cambios posibles que afecten a la distribución de los agentes almacenados que tenemos o las condiciones en que se encuentran en ese contexto también la realización de controles técnicos mediante observaciones o inspecciones de seguridad constituye una medida pues para la comprobación de la eficacia tanto de las áreas de almacenamiento como de su entorno y también los simulacros de emergencia antes apuntado actuación primeros auxilios evacuación que contribuyen siempre a una mejor gestión de las emergencias ahora bien claro para garantizar la eficacia de las actuaciones en emergencias es esencial también que contemos con más medidas organizativas que estén actualizadas y para ello entre los aspectos más destacables estaría considerar qué actividades se realizan y cuide su frecuencia si se llega con frecuencia habitual esporádica ocasional qué situaciones anómaras se pueden presentar relacionadas con los almacenamientos de productos químicos o con la presencia de productos químicos identificar los riesgos y los factores de riesgo que están relacionados con el APQ o con procesos afines a este y tener presente toda esta información desde una perspectiva transversal véase el ejemplo que se muestra en la diapositiva de una actividad de soldadura que se va a realizar en una empresa la empresa que cuenta con productos químicos almacenados pues a ver con antelación que la soldadura la lugar a la protección de partículas incandescentes que contamos con una zona en la que hay productos químicos es esencial para precisamente desarrollar esa actividad de forma controlada en un emplazamiento seguro evitando la concurrencia con la zona donde se encuentran los productos químicos y en definitiva entre los aspectos destacados para la gestión de las emergencias que identifica el documento divulgativo se hace especial énfasis en la necesidad de identificar las actividades los riesgos que comportan y en situaciones anómadas asociadas al lanzamiento de productos químicos el tener ubicados los emplazamientos que son seguros para su almacenamiento así como evitar la concurrencia con tareas incompatibles contar con personal competente formado e informado definir procedimientos ya sea en emergencias de actuación primeros auxilios u otros asimilados proceder a la implantación de los mismos y a su seguimiento contar con una dotación de medios adecuada tanto a nivel técnico como a nivel de medios humanos realizar las comprobaciones oportunas a través de controles técnicos o revisiones planificar las actividades en aquellos momentos que sean más favorables de cara a la seguridad es decir que tengamos más recursos y mayor posibilidad de solventar cualquier incidencia que pueda acabecer y contar también con cauces de comunicación que resulten eficaces tanto a nivel interno como a nivel externo y ya para finalizar en definitiva este documento divulgativo en lo concerniente a las actuaciones de emergencias proporciona criterios técnicos y recomendaciones encaminados a facilitar su gestión a fin de anteponerse a situaciones peligrosas que se puedan producir por agentes químicos presentes en el centro de trabajo adoptar las medidas técnicas y organizativas oportunas y poder comprobar la eficacia de las mismas y ya sin más olvidación doy paso a Marta Mendoza para la siguiente ponencia sobre casos específicos y almacenamiento en recipientes móviles muchas gracias buenos días muchas gracias Javier bueno pues llegamos ya de lo más general a lo específico y en primer lugar lo primero siempre dar las gracias al instituto por desarrollar este tipo de herramientas y por invitarme a ser parte tanto de la elaboración de la guía como de esta jornada bueno pues como decíamos llegamos a la parte específica las últimas páginas de la guía pero no por ello menos interesantes en las que también hemos puesto mucho cariño antes de entrar en ello si me lo permitís como ya han adelantado yo no soy parte del instituto quería solamente presentarme y tenéis mis datos de contacto yo lo que he venido un poquito a aportar al grupo de trabajo es mi experiencia trabajando ya en los últimos 17 años de mi vida día a día con empresas instalando equipos y dimensionando instalaciones de almacenamiento de productos químicos en particular de recipientes pequeñitos y justamente me hace muchísima ilusión poder participar en esta guía porque una de las cosas uno de los comentarios que más me he encontrado en las empresas cuando les visitaba o les ayudaba con este aspecto era el bueno ante toda esta maraña normativa normativa de seguridad industrial directivas europeas normativa de prevención de riesgos laborales está muy bien que esté separada en diferentes reglamentos porque así son las cosas y son diferentes disciplinas pero al final un prevencionista o una empresa tiene que agrupar todo ello y meterlo en una instalación ¿no? ¿cómo lo hago? pues ese ha sido un poco el objetivo que hemos tenido con esta guía dar una serie de pautas generales que sirven para todos los almacenamientos pequeños o grandes y que están muy muy enfocados en proteger a las personas así que para mí es un orgullo poder ser parte de este equipo de trabajo y haber podido generar este documento que esperamos que sea muy útil y entramos ya como hemos comentado en la parte de casos específicos ¿no? vamos a hablar un poquito de cómo está estructurada la guía y entraremos a hablar del caso particular que vamos a explicar hoy porque nos parece como más genérico más habitual en todas las empresas que son esos recipientes móviles ¿no? esto que vemos por aquí bidoncitos, garrafas que esto seguro que todos lo tenéis a lo mejor no tenéis tanques gigantes en vuestras empresas pero sí estos recipientes en cuanto a la guía un poquito por resumir voy aquí un poco de compendio final resumen de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora pues hay una serie de generalidades dentro de la guía que nos permiten empezar ¿no? saber pues qué es un producto químico que ya han comentado los compañeros cómo identificarlo cómo evaluar la compatibilidad cuáles son las medidas preventivas básicas que tenemos que implementar las medidas organizativas básicas cómo actuar ante emergencia todo eso cuando lleguemos a lo específico cuando lleguemos a cómo hacer con mi almacenamiento de bidones no lo tenemos que olvidar o sea al final no podemos llegar hasta definir qué medidas técnicas vamos a implementar si no hemos pasado por estos aspectos si no hemos hecho una correcta evaluación del stock de sus riesgos de las cantidades que tenemos si son compatibles los productos si no no podemos llegar nunca jamás a un almacenamiento seguro si no tenemos en cuenta todos estos aspectos y al final de la guía lo que hemos querido hacer es especificar una serie de casos que tienen características específicas que tienen complejidades muy diferentes entre sí que son los cuatro que veis aquí que podéis encontrar en el apartado 4 de la guía estamos hablando de qué aspectos específicos hay que tener en cuenta cuando mencionamos recipientes fijos cuando hablamos de botellas de gas cuando hablamos de recipientes móviles o de productos fitosanitarios por hacernos un poco toda la idea de lo que estamos hablando con cada uno de ellos en el apartado 4.1 encontraréis guías directivas información muy basada en este caso también relacionada con el reglamento de almacenamiento de productos químicos sobre cómo almacenar esos recipientes fijos en resumen recipientes fijos lo mismo que tanque grandote que tenemos en nuestras instalaciones tanques de más de 3.000 litros que bueno pues por el tamaño ya solamente por el tamaño del equipo ya tiene un riesgo específico y muy particular también en el apartado 4.2 os encontraréis aspectos sobre cómo almacenar con seguridad botellas de gas las botellas de gas pues incluso tienen normativas específicas sobre cómo tienen que fabricarse pues bueno hay bastante riesgo sobre todo en la manipulación pero el almacenamiento si solamente tenemos almacenamiento también tiene sus características específicas requiere de distancias de seguridad mucho cuidado en la manipulación mucho foco puesto en cómo las personas tienen que trabajar con ellas así que os invito a echarle un vistazo en el apartado 4.3 tenemos la parte de recipientes móviles que será sobre la que más hablemos bueno la que haremos en el resto de mi ponencia por lo tanto no entro más en detalle y también tenemos un apartado bastante exhaustivo y muy interesante que es el de fitosanitarios porque además el apartado de fitosanitarios o la normativa fitosanitarios pues bueno conjuga aparte de prevención normativa genérica de almacenamiento de productos químicos normativa genérica de fitosanitarios y todavía lo hace un poquito más complejo entonces si tenéis ese tipo de productos os invito a mirar este apartado de la guía con todo esto que tenemos aquí al final de la guía pues hemos dicho qué es lo que creemos que puede interesar a mayor número de personas que se puedan conectar hoy que sois muchísimos pues bueno creemos que la parte de recipientes móviles un poco volviendo a la introducción de principio de la mañana justamente ese tipo de almacenamiento son los que nos podemos encontrar tanto en un colegio porque tenemos laboratorios tanto en un hospital porque tenemos zonas de investigación o bueno pues en cualquier empresa incluso oficinas porque tenemos productos de limpieza por supuesto en talleres de vehículos y todavía no he empezado a hablar de empresas muy grandotas obviamente una industria química va a tener de esto pero estamos hablando de prácticamente cualquier actividad industrial o empresarial tiene productos químicos peligrosos desde pinturas latas disolventes cualquiera entonces sí que creemos que es como lo más habitual y lo que merecía la pena dedicarle un ratito en la jorra de hoy y no podemos empezar a hablar de este apartado sin volver a recordar que es un recipiente móvil ¿no? un recipiente móvil no es aquel que tiene ruedas aunque la palabra sea así como muy curiosa ¿no? un recipiente móvil la definición un poco que por convenio se utiliza ya incluso cuando estamos hablando fuera del reglamento de almacenamiento de productos químicos también cuando hablamos de almacenamientos que están fuera de ese reglamento pero que también tienen su riesgo pues es un recipiente que unitariamente tiene menos de 3.000 litros de capacidad unitaria ¿no? y que es susceptible de traslado es decir que lo puedo coger con una carretilla con la mano y llevármelo de un lugar a otro aquí os he puesto algunas imágenes de los más habituales ¿no? pues garrafitas latas botes sprays GRGs bidones big bags no nos olvidemos que los productos sólidos también tienen riesgos ¿no? que muchas veces nos dan más miedo los líquidos que los sólidos pero también entonces este tipo de recipientes o los almacenamientos que se generan de este tipo de recipientes tienen una serie de peculiaridades ¿no? y es lo que un poco su habitualidad que están prácticamente en todas las empresas que tienen esa característica de soler estar en lugar en ubicaciones deslocalizadas dentro de una misma empresa pues porque tendemos a tenerlos cerca del lugar en el que los vamos a utilizar y eso nos genera pues que en lugar de tener claro que tenemos una zona de tanques muy grande en una determinada área de la empresa tenemos muchos puntos con muchos puntos de posible riesgo y también por lo tanto muchas más personas involucradas en su manipulación tienen la particularidad también de que implican un control del stock como muy exhaustivo es decir se nos puede ir de las manos hablando así un poco de forma sencilla la cantidad que almacenamos de cada producto y eso puede descontrolar también el nivel de riesgo y el nivel de exposición de los trabajadores y hoy es que yo estamos aquí donde estamos tenemos que hablar mucho de personas implican muchísimo hay mucha responsabilidad en cómo utilizarlo bien y en evitar los riesgos en el personal entonces implican muchísima formación de personal muchísima concienciación sobre dónde tienen que almacenarlo las incompatibilidades lo que pueden poner con qué es muy importante también que pongáis ese enfoque entonces ante toda esta circunstancia y toda esta complejidad de este tipo de instalaciones sí que es cierto que hay una serie de pautas que nos llevan a generar almacenamientos que pueden ser muy diferentes que es también otra de las particularidades que en el momento en el que vamos cambiando de tipos de productos químicos por clasificación no riesgo o de cantidades nos pueden surgir instalaciones con similitudes pero muchas diferencias aquí os quería poner algunas imágenes un poco por llevarnos al terreno pues almacenes en el exterior en zonas un poquito alejadas de productos químicos en contenedores modulares los típicos armarios en zonas de laboratorio mantenimiento si os dais cuenta ya entre sí parecen incluso instalaciones completamente diferentes y este tipo de almacenamientos más en estanterías con los riesgos de subir equipos productos en altura que en ocasiones pues también pueden llevar a caídas de recipientes o incluso daños en las personas entonces vemos que aunque sean recipientes muy chiquititos que parece que los manejamos con menos miedo nos pueden generar instalaciones con bastante riesgo para las personas y ante ello pues lo que hemos hecho en la guía es hacer una serie de un pequeño repaso de aquellos aspectos particulares de aquellos elementos o puntos que han de tenerse en cuenta a la hora de dimensionar todo este tipo de instalaciones tanto estemos hablando de un almacén de 40 litros de un corrosivo como si estamos hablando de grandes almacenamientos con miles de litros de productos químicos hay siempre una serie de pautas básicas que seguir os daréis cuenta cuando vayáis entrando en el documento que muchas veces hacemos una pequeña introducción en este apartado 4 específico y volvemos a remitir a alguno de los apartados anteriores del reglamento porque al final lo que hemos querido es no olvidarnos de los principales aspectos en este apartado de casos específicos pero al final para tener un almacenamiento seguro de recipientes móviles muchas de las cosas que hay que poner son cosas relacionadas con características constructivas con orden y limpieza con gestión de emergencias todo aspectos que ya los compañeros han ido comentando entonces veréis que hay un poquito de relación siempre entre los apartados pero bueno yo aquí los voy a poner todos para tener un poco como una guía rápida de seguimiento entonces entremos en hablar ya de cosas específicas con respecto a este tipo de almacenamientos aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta siempre siempre es muy importante tener un acceso restringido a este tipo de almacenamiento que no pueda entrar cualquier persona sin formación sin los equipos adecuados sin el conocimiento básico del riesgo al que se expone a entrar en contacto con esos productos químicos me da igual que sean inflamables o súper peligrosos a que estemos hablando de grasas y aceites que sean sensibilizantes al final tenemos que controlar ese acceso a los productos químicos en segundo lugar almacenemos siempre en zonas seguras ya estaba hablando un poquito blanca por ejemplo de las vías de acceso pero bueno también no nos olvidemos que los recipientes móviles muchas veces los cogemos y los llevamos de un sitio a otro y terminan donde no tienen que terminar no almacenar nunca bloqueando salidas de emergencia no almacenar utilizando huecos de escalera no almacenar utilizando la típica zona que no que no sabes muy bien por qué se queda libre pero en ocasiones es la zona de evacuación de algún otro de alguna otra instalación de la empresa entonces siempre 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 tener zonas específicas bien identificadas en las que dejar siempre los productos químicos no inventar nuevos almacenamientos sobre la marcha prevención de derrames ya lo hemos hablado prevención y control de derrames Javier ha comentado sobre ello en el momento de gestión de las emergencias pero la emergencia será mucho menos grave si hemos definido bien nuestro sistema de contención de derrames y al final en el día a día los productos químicos pues bueno pueden llegar a salirse de sus recipientes que es lo importante que elijamos entre los muchísimos posibles tipos de soluciones que hay para contener derrames cubetos suelos de contención barreras de contención hay muchísimas soluciones hoy en día obturadores de arqueta que elijamos la mejor solución pero siempre tengamos un almacenamiento chiquitito o grande e intentemos aplicar una mínima no máxima una mínima que es el volumen de retención que veis ahí si nos aseguramos que como mínimo en cualquier almacenamiento o en cualquier lugar en el que tengamos garrafitas bidones tenemos esa capacidad de retención mediante cubetos o la solución que sea sabemos que tenemos un mínimo cubierto que aquello no se nos va a ir mucho de las manos y siempre muy importante vuelvo un poco a la parte de Isabel que ha hablado de fichas de datos de seguridad en la ficha de datos de seguridad encontraréis cuáles son los materiales compatibles con los productos químicos que tenéis almacenados entonces siempre compaginar material adecuado con capacidad de retención adecuada y muy importante también con operativa que sean soluciones que no dificulten vuestro trabajo que sean compatibles con que la actividad sea fluida y que los trabajadores puedan trabajar de una forma fácil y esto serían como medidas preventivas aquello que me va a contener el derrame pero no olvidar vuelvo otra vez un poquito a la parte de Javier que si se me va un poco de las manos el derrame también tengo que estar preparado sobre cómo actuar entonces también es muy importante en los almacenamientos disponer de esos equipos que tendrán que utilizar los trabajadores en el caso de que haya un derrame pues fuera del cubeto en la manipulación o se salga del cubeto pues materiales absorbentes formas de señalizar elementos de manipulación de los recipientes para que en el caso de una emergencia podamos actuar de forma fácil y segura otro aspecto a tener en cuenta los recipientes básico siempre recipientes adecuados nunca jamás reutilización de recipientes de otro tipo de productos con etiquetas que de todo saber que identifican que tenemos ahí siempre recipientes seguros que hayamos evaluado la compatibilidad con el producto químico a ser posible que sean los originales en los que vienen los productos y en el caso de que tengamos que hacer trasvase pues porque nos interesa llevar producto en menores cantidades a una determinada zona o por diferentes motivos pues siempre asegurarnos de que los identificamos bien que están bien cerrados y que bueno incluso si tienen estas valvulitas o elementos para luego dosificar pues que no haya ningún problema con juntas materiales bueno el tema de recipientes es muy importante a ser posible si además podemos utilizar recipientes homologados UN ya sabéis que por transporte los productos químicos cada producto tiene que tener una determinada tipología de producto de recipientes pues muchísimo mejor ¿vale? pero como mínimo 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 que sean compatibles fáciles de usar y bien mantenidos y pasaríamos a la parte de almacenamiento en altura es una de las características muy particulares de este tipo de almacenamientos cuando tenemos recipientes móviles queremos aprovechar al máximo el espacio y normalmente terminamos almacenando en estanterías diferentes alturas lo cual implica un riesgo hay un apartado bastante exhaustivo sobre estanterías en la guía que podéis consultar al final como mínimo lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener los medios de elevación adecuados que las estanterías tienen que cumplir una serie de normas UNE específicas de estanterías que encontraréis identificadas en la guía y muy importante muy importante también tener en cuenta que para algunos productos podemos tener una serie de restricciones de que no se puede almacenar más todo lo que quisiéramos en altura estamos hablando principalmente de los productos inflamables hay una serie de restricciones encontraréis la tabla en la guía tabla que viene del reglamento de almacenamiento de productos químicos que lo que pretende es que tengamos cantidades limitadas de productos de mucho riesgo en un determinado lugar porque si empezáramos a almacenar mucho más alto podríamos generar luego dificultades a la hora de extinción de incendios en el caso particular de los inflamables hay muchísimos accidentes que ocurren por un mal mantenimiento un mal almacenamiento en altura se nos caen recipientes o se nos estropean las estanterías y bueno es algo muy fácilmente evitable con orden con formación de los trabajadores y con mantenimiento que también lo ha comentado Javier siguiente punto armarios de seguridad como veis aquí he puesto como muchas posibles soluciones porque de alguna manera tenemos como todos muy interiorizado me da la sensación de que está muy interiorizado el concepto armario de seguridad para productos inflamables que es el tercero que veis aquí con las puertas amarillas y el cuerpo el cuerpo gris pues el típico armario que tiene resistencia al fuego que nos permite sectorizar en caso de incendio tiene que comprar una serie de normas específicas la 14470 en particular y parece que cuando hablamos de armario de seguridad solamente hablamos de armario de seguridad para inflamables porque nos dice el reglamento APQ pero cuando estamos hablando de prevención y cuando estamos hablando un poquito más en global sea cual sea el tipo de producto químico que nosotros tenemos podemos encontrar un armario adecuado que nos permita aportar seguridad en ese almacenamiento imaginaos que tenemos solamente botecitos muy chiquititos de grasas aceites muestrecitas pues a lo mejor con un armario como el que veis a la izquierda que es ignífugo metálico con su cubeto de retención y puertas con llavecita para el acceso restringido tenemos suficiente o similar para el caso de productos corrosivos que tenemos el del centro pues que es un material ya compatible con esos productos que sabéis que son agresivos y afectan mucho las partes metálicas oye mira yo tengo un caso particular he analizado mis productos y tengo florídrico que es un producto súper peligroso que me afecta a todo pues a lo mejor me tengo que ir a algo más específico pensad que no existe un armario de seguridad adecuado para todos los productos que cada producto químico tiene su riesgo y tenemos que tener muy claro siempre el foco en qué riesgo quiero prevenir qué necesito y bueno aquí tenemos como mucha variabilidad muchas opciones sobre las que podemos elegir los contenedores modulares también comentamos un poquito en la guía al final son soluciones que nos permiten en una determinada zona en la que no me queda otro remedio dentro de mi fábrica que almacenar y que en ocasiones no tengo muchísima cantidad pues almacenar en los productos pero claro cumpliendo una serie de mínimos de seguridad son soluciones que permiten almacenar desde recipientes tipo GRG o más grandotes hasta chiquititos y que cumplen con toda la normativa de reglamentación de construcción que en ocasiones incluso si tenemos que poner sectorización por incendios permiten generar un sector de incendios son soluciones muy versátiles que se pueden utilizar tanto dentro como fuera de una empresa y que nos aportan como todo un compendio de los mínimos de seguridad que tiene que tener un almacenamiento los cubetos de retención las estanterías la ventilación la iluminación pero siempre tienen que estar muy bien dimensionados vuelvo otra vez al stock y al inventario tenemos que tener muy claro que es lo que vamos a almacenar dentro de cada uno de estos contenedores para poder saber qué medidas de seguridad o qué características tiene que tener en cuanto a iluminación y ventilación simplemente recordatorio lo vuelvo a poner aquí aspectos súper importantes en el caso de almacenamiento de recipientes móviles pero ya ha comentado Blanca al respecto simplemente no os olvidéis de que los almacenamientos de productos químicos son lugares de trabajo hay personas ahí necesitan ver muy bien y necesitan no estar expuestas a la aspiración de esos agentes químicos por lo tanto no olvidéis un dimensionamiento y un tiempo de dedicación a poner bien estos dos aspectos sobre todo la ventilación que en ocasiones recurrimos a ventilaciones naturales sin mucho estudio y pueden llevar a la larga la típica cosa que se ve a la larga que los trabajadores se han visto expuestos a agentes químicos peligrosos duchos y lava ojos un poco también recordatorio de la parte de Javier añadir que hay muchísimas soluciones que nunca jamás dejéis un almacenamiento sin este tipo de equipo hay soluciones portátiles hay soluciones no conectadas hay soluciones que se pueden llevar de un sitio a otro hay soluciones con tanque hay soluciones contra la congelación pero siempre 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 poner este tipo de equipo a ser posible deberéis que en muchas fichas de datos de seguridad os indica que hay que tener incluso 15 minutos de agua de lavado lo cual pues bueno ya sabéis que reduce muchísimo la exposición de una persona que se haya visto afectada si puede tener este medio cerca y de forma efectiva puntualizar solamente que las duchas de seguridad tienen una serie de una lista de normas específicas que es la la gama de normas 15-154 en la que podéis encontrar un montón de soluciones desde conectadas hasta no conectadas un montón de indicaciones y que os invito a echar un vistazo si tenéis que dimensionarlo y no nos vayamos solamente al poner un lava ojitos para cumplir el expediente no queremos proteger a las personas pongamos las duchas de seguridad adecuadas y por último el último punto pero no por ello menos importante y un poco en relación también con normativa de seguridad industrial no nos olvidemos que los almacenamientos de productos químicos pues tienen que cumplir con la normativa de protección contra incendios y que en función de la peligrosidad de los productos pues tendremos que dimensionar tanto la seguridad pasiva lo que son paredes puertas con resistencia al fuego como la seguridad activa necesaria dentro de la guía sí que es cierto que no nos hemos extendido demasiado en este aspecto porque hay muchísima literatura y muchísimas normas relacionadas pero sí que es un aspecto súper importante a la hora de cualquier accidente a la hora de tener que evacuar a las personas el disponer de una determinada resistencia al fuego si hace falta o disponer de los medios activos extintores o similares adecuados para cada caso nos va a asegurar que va a reducir muchísimo la afección sobre las personas que vamos a evacuar de la forma correcta y que vamos a reducir el riesgo lo más rápido posible pues como veis hemos hecho una especie de compendio resumen de diferentes elementos que hay que tener en cuenta en el caso de almacenamiento de recipientes móviles antes de dar paso a Nuria un poco para cierre y preguntas y respuestas así que quería hacer un poco como cierre y conclusión de todo lo que hemos hablado hoy y más estando en un foro como el que estamos hoy es que probablemente hoy tenéis como mucho mix en la cabeza hemos hablado de muchas normativas muchos reales decretos muchos aspectos a tener en cuenta pero siempre nunca nos olvidemos de la lógica de lo que nos trae aquí y del sentido común y es que siempre ante la duda ante cualquier decisión de qué equipo qué elemento qué hago en mi almacenamiento de productos químicos pongamos en el centro a las personas y seguro que tendremos la seguridad de estar tomando la decisión adecuada paso ya a Nuria para cierre de jornada y preguntas y respuestas muchas gracias a mis compañeras y a mi compañero Javier porque bueno ha sido una explicación muy sencilla muy clarificadora y yo pienso que bueno os animamos a seguir la guía de buenas prácticas en vuestro quehacer diario vamos ahora a pasar a las preguntas que han llegado por el chat sin antes olvidarme que se os va a pasar una encuesta o se os ha pasado ya una encuesta de satisfacción a través del chat y os pedimos por favor que la cumplimentéis porque es una forma que tenemos también nosotros de saber cómo mejorar en los próximos eventos que organizemos desde el instituto así que os agradecemos en este sentido que podáis colaborar han llegado varias preguntas en el chat voy a comenzar a contestar varias que han llegado en relación a las botellas de gases a presión y las botellas o los botellones criogénicos y luego voy a ir a pasar a un par de preguntas también que han llegado también para mis compañeros si queréis hacer alguna pregunta más pues a través del chat hasta que hasta que cerremos el evento podéis hacer alguna pregunta en relación al tema de las botellas de gases y su identificación o su etiquetado hay un real decreto o sea las botellas de gases estamos hablando hemos enfocado la jornada en hablar de lo relacionado al almacenamiento pero la botella de gas como tal es un equipo a presión y como es un equipo a presión que tiene que cumplir el real decreto 809 2021 concretamente las botellas de gases son equipos a presión transportables y la ITC EP6 es la que deben cumplir en ella en su artículo 4 se habla de etiquetado y colores y en el etiquetado y colores se hace referencia a una norma UNE que es la 1089-3 un poco para aclarar el tema de las botellas de gases en esta ITC EP3 también están contenidos las botellas o recipientes criogénicos ¿cuál es la diferencia entre los dos o cómo lo podemos identificar? las podemos identificar en que una pues esta presión es un gas el recipiente está a presión y a una presión determinada unos bares determinados y que además el volumen de la botella es no superior a 150 litros y luego además también en el artículo 2 de la EP6 se define el recipiente criogénico es un recipiente que contiene no un gas a presión sino un gas licuado y estos recipientes criogénicos que los encontramos en muchos hospitales pues están refrigerados entonces tienen unos riesgos distintos los podemos diferenciar en que la botella es completamente distinta y la capacidad de un botellón o de un recipiente criogénico no supera a los 1000 litros a nivel de etiquetado y de colores pues como he dicho el artículo 5 o sea el artículo 4 perdón y la norma UNE 1089 que como está identificada en el propio real decreto de equipos a presión pues es obligado cumplimiento entonces en esto no nos tenemos que preocupar nos tenemos que preocupar en conocer los colores y saber el contenido y tal porque es el propio fabricante el que se encarga de etiquetar este tipo de botellas o de botellones y en el que se tiene que encargar de cumplir con los códigos de colores respecto a los riesgos de las botellas si se puede por ejemplo utilizar nitrógeno con butano o con otro otro tipo de bueno pues respecto a la utilización respecto a la utilización este tipo de instalaciones pues tienen que estar realizadas según lo que indica el real decreto de equipos a presión me refiero a las instalaciones la instalación que suministra este tipo de botellas y en cuanto a los riesgos es el propio fabricante en el que bueno a través de sus fichas de seguridad y de sus fichas de datos de seguridad da una información sobre los riesgos de las botellas de gases o de los botellones de criogénicos y esta información es la que decíamos desde un principio que tiene que estar contenida en la evaluación de riesgos por ejemplo en las botellas de gases a presión es muy importante conocer si la botella es inflamable o tal pues que bueno pues a nivel de emergencias hay que actuar de una forma determinada entonces bueno pues así a modo a modo a modo resumen respecto a las preguntas de botellas de gases en el capítulo de riesgos específicos o de recipientes específicos damos más información sobre el tema de las botellas de gases pero tiene también la otra vertiente normativa del cumplimiento de que es una instalación de equipos a presión entonces desde la instalación hasta la propia botella tiene que pasar revisiones etcétera etcétera entonces ahí sería el tema después han llegado una pregunta para y bueno respecto a las botellas en la ITC MIE APQ de botellas de gases pues ahí en su artículo 9 habla de unas recomendaciones que son de aplicación para utilizar cualquier botella de gas está pensando en gases a presión no está pensando ahí en gases criogénicos y recomendación respecto a gases criogénicos además en la utilización además de lo contenido y lo que indique el fabricante que debe estar contemplada la evaluación de riesgos también hay una NTP específica respecto a los gases a los gases licuados criogénicos porque bueno como están refrigerados pues hay otro tipo de riesgos diferentes al de las botellas que están a presión han llegado otro par de preguntas una pregunta yo creo que dirigida a Isabel respecto a Isabel la diferencia entre un almacenamiento una separación independiente de la otra o sea cuál sería un poco el almacenamiento independiente del otro bueno pues como he puesto en la diapositiva y también lo podéis ver en este documento de buenas prácticas y en el reglamento de almacenamiento de producto clínico básicamente la diferencia está en el en el en el que estemos ubicados o no dentro del mismo sector de incendios un almacenamiento separado es cuando están ubicados dentro del mismo sector de incendios y están separados pues por distancia por paredes por armarios de material no combustible mientras que un almacenamiento independiente están ubicados en áreas o en sectores o en sectores de incendios independientes y estos independientes a su vez pueden ser abiertos o pueden ser cerrados y cada uno de ellos debe de cumplir unas características determinadas no sé si con esto más o menos se da respuesta o si a lo mejor Marta quiere complementar algo más con el tema de recipientes móviles no sé yo creo que lo has explicado perfecto la clave la diferenciación es la sectorización con respecto al incendio el independiente de alguna manera nos implica una sectorización con respecto al incendio en el caso de cerrados con paredes con resistencia al fuego y estructuras con resistencia al fuego y en el caso de abiertos con distancias al menos que nos permitan considerar que el riesgo de un almacenamiento no afecta al otro bueno hay más preguntas hay una pregunta que bueno cuando un recipiente se ha gastado pues ¿cómo se trata ese recipiente? pues como un residuo claramente entonces pues ese residuo pues se tiene que gestionar como tal y igualmente los residuos también pueden generar riesgos que también tienen que estar contemplados y a veces los recipientes vacíos sean contenido ininflamable pues también también pueden generar riesgos y hay alguna pregunta por ejemplo para Marta sobre que bueno en un almacenamiento con con latas de acetona de 25 kilos según la norma el máximo son 40 litros según el reglamento APOCUL es 50 litros por sector de incendios si pongo armarios en forma de sector de incendios ¿puedo seguir disponiendo de ese número de latas? así que Marta no he leído pero bueno entiendo la normativa entiendo que en este caso cuando hablas de la normativa dice que entiendo que es el reglamento de almacenamiento de productos químicos porque la acetona es un inflamable H224 si no me equivoco y aplica a partir de 50 litros lo que nos dice el reglamento no es que solamente puedo tener 50 litros en cada sector lo que nos indica el reglamento es que a partir de 50 litros nos aplica el reglamento ¿vale? entonces cuando nos aplica el reglamento una de las obligaciones que en la guía indicamos como recomendación para todos los almacenamientos pero en el caso de APQ si tengo más de 50 litros de inflamables estoy obligado a cumplir el reglamento y uno de los requisitos es que si tengo estos productos dentro en un almacenamiento cerrado tiene que estar sectorizado de otros de otras instalaciones ¿no? entonces esto quiere decir que todos mis almacenamientos de inflamables tienen que ser máximo de 50 litros no lo que quiere decir es que a partir de 50 litros tienes que tener o un armario de seguridad o un contenedor modular o bien un cerramiento que sea resistente al fuego que te permita sectorizarlo ¿vale? entonces si tú tienes acetona si tú quieres tener más de 50 litros sí que puedes tenerlo por ejemplo una opción sería hasta 250 litros meterlo dentro de un armario de seguridad porque en un armario de seguridad puedes meter hasta 250 litros ¿qué tienes más de 250 litros? varios armarios o un contenedor o un cerramiento en el cual tengas la resistencia al fuego exigida por el reglamento APQ pero no hay una limitación de que haya que tener almacenamiento solamente de 50 litros sería sería algo inviable para muchas instalaciones entonces mi recomendación si quieres tener un poquito más sería irte a un armario será lo más sencillo para ti sectorizas legalizas con respecto al reglamento APQ pones el resto de medidas que hemos hablado y tienes un almacenamiento súper sencillito seguro y sectorizado como dice el APQ bueno muchas gracias Marta quería añadir que no nos olvidemos de los otros peligros que no solo son los peligros para la seguridad en este caso la acetona es un líquido inflamable pero podría pero también tiene peligros y no recuerdo mal es un tóxico para la reproducción entonces claro o sea siempre en este tipo de peligros cuando menos menos producto disponga menos agente químico peligroso reduzca pues mucho mejor como medida de seguridad es básica la reducción otra cosa es que tampoco estamos encorsetados se puede tener más evaluando todos los riesgos y con respecto a lo que dice Nuria todos los riesgos las frases H300 que aparecen adicionalmente a los riesgos físicos en la mayoría de los productos nos implican sobre todo un foco muy importante sobre medidas higiénicas las duchas la ventilación todo lo que hemos hablado hoy bien también hay hay un tema Marta sobre el tema de los recipientes si 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 el recipiente se refiere entiendo si el recipiente caduca yo ahora no no sé si la pregunta va dirigida por el envase vacío o por el el producto químico si caduca una vez está está lleno al menos los de los laboratorios y tal pero bueno si puedes decirnos algo del tema del ADR y los recipientes si los recipientes que tienen que cumplir con el lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no todos los agentes químicos peligrosos ni todos los productos químicos peligrosos tienen por qué ser mercancías peligrosas que eso sería otro debate las mercancías peligrosas son aquellas que la normativa de transporte en general la mayoría transportamos por carretera entonces sería la normativa ADR que es la que más nos suena ha establecido una serie de criterios sobre cómo tienen que transportarse entonces entre ellos los criterios que tienen que ir con recipientes homologados UN entonces si tenemos agentes químicos peligrosos o productos químicos peligrosos que a su vez son mercancía peligrosa tendrán que ir en recipientes homologados UN esos recipientes homologados UN llevan indicada la fecha de fabricación y principalmente aquellos de plástico tienen una fecha de caducidad normalmente los recipientes de plástico a los dos años y medio deberían de pasar un control y a los cinco años deberían dejar de utilizarse porque al final en el plástico hay un efecto de degradación sobre todo por contacto con el químico y por las condiciones meteorológicas que puede implicar que tarde o temprano deje de ser seguro entonces ese es el concepto de caducidad de los recipientes dejan de tener esa garantía de seguridad que la homologación UN les confiere por el paso del tiempo y el contacto con el químico y las condiciones meteorológicas adversas Bueno hay una pregunta para Blanca yo pienso que Blanca relacionada con la señalización de los peligros en las zonas de almacenamiento si quieres Blanca contesta a esta pregunta bueno la pregunta está se pregunta cómo se tiene que señalizar si siguiendo el reglamento CLP teniendo en cuenta la última modificación o siguiendo la señalización que dice el Real Decreto 8.5 o sea 4.8.5 en este caso Bueno pues efectivamente hay que tener en cuenta la normativa de señalización pero claro no hay que olvidar que es del año 97 por lo tanto todo aquello que sea específico que afecte a reglamentación CLP pues lógicamente hay que considerar el reglamento CLP en relación a la señalización comentaros que está previsto a finales de este año que se publique una nueva guía del Instituto de Señalización la nueva actualización y bueno pues se contemplarán las últimas modificaciones normativas en este sentido Muy bien gracias Blanca también preguntan sobre el tema de los lavaojos y duchas no solo por aquellos neutralizantes o lavaojos que sean portátiles porque bueno la pregunta concretamente habla de un compuesto que se puede utilizar para los lavaojos se supone que los lavaojos tradicionales ¿no? Yo creo que Marta ¿no? ¿podrías contestar a esta? Sí a ver que he visto la pregunta exacta preguntaba que habían leído sobre un neutralizante una gente que puede sustituir a los lavaojos y duchas y que se utiliza para neutralizar químicos a ver un líquido no sustituye la ducha y lavaojos pueden existir duchas y lavaojos que en lugar de tener agua solamente tengan alguna solución en particular que pueda llegar a actuar positivamente ¿no? sobre el químico pues porque sea una solución salina o neutralizante pero esas soluciones tienen que estar dentro de una ducha de lavaojos o de un lavaojos homologado según la norma N15154 entonces me imagino que de lo que está hablando es de ese tipo de duchas y lavaojos que contienen otro tipo de soluciones que son más efectivas sobre todo cuando estamos trabajando con productos corrosivos ¿esas soluciones son adecuadas? Sí pero eso nos tenemos que asegurar siempre sea cual sea la solución o el líquido que tenemos dentro de esa ducha y lavaojos de que es suficiente para ofrecerme el tiempo de lavado que necesito en caso de emergencia porque no es lo mismo trabajar con un botecito de 5 litros que con GRG de 1000 litros ni es lo mismo trabajar con un producto solamente irritante que con un producto corrosivo para la piel y que están en un recipiente que cumple con la parte de la norma que le aplica si son lavaojos si no me equivoco la parte de la norma es la N154 barra 2 si son duchas y lavaojos que ya es raro al meterle otra solución sería la parte 1 pero normalmente estos suelen ser elementos más pequeñitos y que en general suelen ir como elemento complementario a luego tener una ducha con una fuente con una cantidad de agua que me asegure un lavado mucho más continuado posteriormente casi como medida de primera emergencia hasta que puedo llegar a esa ducha que me va a asegurar esos 10 o 15 minutos de lavado Muchas gracias Marta yo creo que quedan algunas preguntas algunas preguntas más en el tintero respecto a por ejemplo en el trasvase hay una pregunta que dice que cómo se identifica según trasvase de un producto en el laboratorio pues yo imagino que se está pensando cuando se hacen patrones o cuando se hacen otro tipo de o se hacen transporte interior en envases pequeños pues claro pues cómo se identifica pues claro que hay que identificar hay que identificar los peligros de la nueva mezcla o para que se conozca a la hora de manipular con los trabajadores no hay una manera estándar de hacerlo pero de alguna manera sí que hay que identificar los peligros Otra pregunta sobre las fichas de datos de seguridad dónde deben estar localizadas a disposición de las personas que manipulan estos productos químicos la forma en la cual deben estar dispuestas pues bueno puede 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 variar pero tiene que estar a disposición de los trabajadores y yo creo que vamos a hacer la última pregunta que pienso que es para para Marta que habla sobre porque han llegado más preguntas pero nos hemos pasado ya del tiempo hay una pregunta sobre la compatibilidad vale sí respecto a la a la compatibilidad no sé si para Marta o para Isabel o para las dos la la compatibilidad para de productos químicos en almacenamiento conjunto en recipientes móviles según la APQ10 están hablando no de la guía sino de la de la APQ10 Marta el artículo 18 indica que hay una excepción de mercancías peligrosas en cantidades limitadas o que estén en forma de sobreembalaje eso quiere decir que aunque me aplique la APQ10 y cumplen lo que dice ese artículo no me aplica la incompatibilidad entre productos incompatibles Marta Marta como experta en la APQ10 Isabel no sé si quieres tú o comento la respuesta a tu pregunta es sí pero trae muchos pero lo que el reglamento nos pretende decir ahí aquí hablando de APQ y de hecho en la guía técnica encontrarás un poco más de explicación en la guía del APQ que ha compartido antes Nuria en su presentación sí que nos indica el reglamento que si tienes cantidades limitadas exceptuadas no hace falta que separes dentro de tu almacenamiento o sea sí que te evitaría esa parte de incompatibilidades pero con bastantes restricciones lo primero es que no puedes segregar o separar esos recipientes o sea tienen que venir tal como han venido embalados si ya los separas ya eso no aplica y lo segundo es que ojo cuidado con acogernos a esta exclusión así por así pensando que nos está haciendo un favor porque si ahí tienes productos con muchos riesgos tendrías que aplicar en ese lugar en el que tienes almacenados esos productos con varios riesgos todas las medidas de seguridad que aplicarían a todos los posibles riesgos es decir si ahí puedo llegar a tener inflamables y corrosivos y tóxicos o cuidado que mi almacenamiento tiene que estar dimensionado para el riesgo de toxicidad de inflamabilidad y de corrosividad entonces eso nos implica en muchísimas ocasiones por el hecho de no disgregar o no separar sobredimensionar muchísimo nuestro almacenamiento vale entonces tengamos en cuenta que no separar los recipientes por un tema de operativa no tiene que ir en detrimento de poner menos medidas de seguridad bueno y ya por último que bueno si quieres Marta complementar algo pero es hay varias preguntas sobre cuándo es obligatorio instalar lavadojos en un almacén o cuándo es obligatorio instalar un sistema de retención de vertidos nosotros la guía de buenas prácticas lo hemos las recomendaciones que hacemos son recomendaciones preventivas o sea no estamos hablando de obligatoriedad entonces tanto en el caso en un caso como en otro hombre evidentemente si en un lugar de trabajo estoy manipulando químicos que pueden ser corrosivos que pueden ser tóxicos que puedes aplicar a los ojos y puede tener un accidente pues como ha comentado Javier claro siempre es recomendable disponer de un de un lavaojos no hace de un lavaojos no hace falta que sea obligatorio ahora Marta puede complementar lo que dice el reglamento APQ pero nosotros la guía lo que hemos planteado son recomendaciones preventivas recomendables para todos los lugares de trabajo que tengan este tipo de instalaciones y evidentemente si tenemos un lavaojos o tenemos una ducha pues evidentemente que hay que que hay que seguir un plan un plan de mantenimiento porque si en el momento que hay una emergencia no funcionan pues entonces no me sirve de nada ni tener esa esa ducha ni ese lavaojos y no sé si quieres complementar algo Marta y Javier en este caso que también has hablado de emergencias bueno yo creo que lo has expuesto bastante bien vamos que el tema siempre por ejemplo con lo relativo a los lavaojos pues partiendo de que tenemos productos químicos en el lugar de trabajo pues bueno pues una manera de tener una prevención eficiente es precisamente valorar la posibilidad de que de que esos productos puedan entrar con un contazo con la persona con el ojo humano y tener esos esos medios en el centro de trabajo teniendo en cuenta además lo que dispone la ley de prevención bueno pues pues el aplicar también medidas preventivas más favorables de cara a la seguridad siempre con constituye una buena práctica preventiva en línea también con lo que apuntaba Nuria Marta solamente como como broche final lo que habéis dicho que ILA perfectamente es el recordar que si nos vamos siempre al reglamento APQ nos estaremos yendo una normativa de seguridad industrial en la que las pautas en general de seguridad industrial son normativas de mínimos este es el mínimo que tienes que poner para cubrir más o menos tus riesgos pero es una normativa genérica la instalación de cada uno es de cada uno las personas que hay en cada empresa son de cada empresa y la normativa de prevención va justamente a lo contrario tienes que tener previstos todos los posibles riesgos que una normativa generalista probablemente nunca te va a decir entonces y luego con lo que ha dicho Javier y con lo que ha dicho Nuria pensar que siempre en general siempre que tengamos personas trabajando con productos químicos peligrosos deberíamos tener prevista una solución que nos permita pues un lavado en función del tamaño de lo que podamos llegar a tener porque si nos vamos solo solo a lo que nos dice la APQ siempre nos irmos al mínimo 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 y a veces el mínimo no es suficiente pues muchas gracias a los dos yo creo siguen llegando siguen llegando preguntas pero bueno yo creo que que las hemos respondido de forma de forma general además en el documento alguna de las preguntas que tenéis en el documento alguna sobre EPIs o alguna sobre determinados aspectos concretos que no hemos explicado hoy pero están detalladas en el propio documento divulgativo que os animamos a leer además pueden llegar otro tipo de consultas nos pueden llegar al instituto a través de nuestra web y los formularios de consultas sobre casos específicos que habéis comentado y bueno pues yo sin más sin más yo creo que vamos a cerrar agradeceros porque creo que habéis estado aguantando o sea que nos hemos pasado para dar espacio a las respuestas y a las preguntas de consultas que son muy interesantes nos hemos pasado 20 minutos habéis estado ahí o sea espero que os haya resultado interesante os animamos a seguirnos pues al instituto como os he dicho todo lo que publicamos a través de la web a través de las redes sociales a que a que estéis ahí como siempre os lo agradecemos todos los compañeros del instituto agradecer a mis compañeros agradecer a Marta agradecer a Jordi como dije al principio que aunque no esté hoy presente pues también ha formado parte de este de este de este grupo de trabajo que bueno que yo me despido con que ha sido pues un proceso muy agradable que hemos tenido durante un tiempo pero bueno que fruto de este yo creo que este este documento va a servir a gestionar este tipo de instalaciones en los lugares de trabajo y eso es lo que pretendemos que lo utilicéis y que os sirva ¿vale? así que yo sin más si os parece pues creo que no me dejo nada por decir pues nos nos despedimos hoy de todos gracias a a los asistentes y gracias a mis compañeros hasta hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!